Desde un punto de vista funcional, la empresa debe agrupar sus actividades más importantes en departamentos, a través de los cuales alcanzará sus objetivos. En las grandes empresas, cada departamento cuenta con un responsable, con unos objetivos, con unos procedimientos específicos y concretos, incluso con un presupuesto propio que se gestiona como si de una subempresa se tratase. Sin embargo, en las pequeñas empresas, los departamentos tienen menos autonomía y en ocasiones son inexistentes. Sea cual sea el tamaño de tu empresa, debes conocer y establecer una estructura, porque va a ser imprescindible para el crecimiento actual y para el crecimiento futuro. Si eres el gerente o el director, serás la cabeza de la empresa, pero no puedes responsabilizarte de todos los departamentos. Llevarás el timón, establecerás los objetivos y dirigirás los esfuerzos hacia la consecución de esos objetivos. Como gerente, estarás siempre relacionado con todas las áreas funcionales, que generalmente son comercial, producción, recursos humanos y finanzas. Mantener una estructura equilibrada y acorde con el tamaño y con la etapa de nuestra empresa es una buena garantía para consolidar y aumentar el éxito en nuestro negocio. Suelo poner un ejemplo en la mayoría de mis cursos, a una de las empresas españolas más internacionales, Zara Inditex Group, y a su fundador, que comenzó vendiendo la ropa que él mismo confeccionaba hasta convertirse en un gigante. ¿Qué quiero decir? Sencillamente, que un empresario individual, una microempresa, aportando valor y con la estructura adecuada, tendrá el camino allanado hasta conseguir el éxito empresarial. Respecto al área financiera, tengo que decir que tradicionalmente ha sido relegada a un segundo plano por la mayoría de los empresarios que priorizaban los aspectos comerciales del negocio. Pero te aconsejo que sigas la tendencia de los gestores y directivos empresariales actuales que reconocen la necesidad de formarse en los aspectos financieros básicos, porque te permitirá entender mejor los indicadores financieros y tomar decisiones basadas en esta información financiera. Si reconocemos el departamento de finanzas como imprescindible, mi primer consejo es que debemos darle una estructura adecuada. Me gusta matizar que no es el departamento más importante, que todos lo son, pero sí es imprescindible. Entre otras cosas, es obligatorio llevar un registro contable. Y ninguna empresa puede prescindir, por pequeña que sea, de conocer cuál es su situación financiera. Bien, si gestionas una empresa de gran tamaño, la gestión financiera también será de mayor complejidad y tendrás o deberías tener una estructura dividida en varias áreas, contabilidad, facturación, tesorería, controlling, credit manager, con un responsable en cada una de ellas. Pero no caigas en el error de algunos gerentes que ejercen un control de la gestión tan exagerado y de forma tan directa que en la mayoría de los casos provoca una concentración de funciones en su persona. Esto produce un efecto muy negativo en la empresa porque reduce enormemente la capacidad de gestión y de toma de decisiones. En estos casos, el departamento financiero queda relegado en sus funciones y se limita a realizar gestiones operativas del día a día. Si tu empresa es pequeña, la estructura estará simplificada y varias o todas las áreas descritas estarán agrupadas y probablemente gestionadas por una o dos personas. Por ejemplo, la persona que factura será la misma que contabiliza y quizá la misma que lleve el control de cobros. Pero no importa, eso es correcto. El error más habitual en el área financiera es no reconocer la importancia que tiene. Si además no eres financiero, este desconocimiento te aparta de sus tareas. No es necesario que las desarrolles tú, pero es imprescindible no desatender ninguna de las tareas. Es muy común desatender aquellas que no son de obligado cumplimiento. Quiero decir que, excepto la contabilidad y el pago de impuestos con sanción administrativa si no se cumplen, el resto las consideran innecesarias o de segundo nivel. Por ejemplo, el cobro de los servicios o productos es lo que genera liquidez en la empresa. Genera el carburante con el que funciona la empresa. Sin embargo, muchas empresas no gestionan ningún control de cobros porque no existe una obligación sancionable. ¿Me podrías indicar algo más importante que la liquidez en tu empresa? Revisa tu estructura y mira si algunas funciones no están asignadas a ningún empleado. Si el motivo para desarrollar una determinada tarea es la complejidad por ser muy específica, como el control de costes, ¿qué podemos hacer? ¿Subcontratar esa tarea puntual con un profesional o empresa que preste ese servicio? Es cierto que en los últimos años observamos que los empresarios prefieren optar por estructuras profesionalizadas que les garanticen mejores resultados. El personal del departamento financiero deberá tener una formación adecuada según el nivel de exigencia de la empresa que estemos gestionando. Y no me refiero en este caso al tamaño, sino a la complejidad de las tareas a abordar. Estén o no agrupadas las funciones, debe existir la figura del responsable financiero, término que suelo usar para nombrar a la persona encargada de este departamento. Debemos ser conscientes de que nuestro responsable financiero ya no puede ser únicamente el encargado de realizar un conjunto de simples tareas administrativas. Tiene un rol más importante, más proactivo, debe generar valor a la empresa. El responsable financiero de nuestra empresa tiene como funciones más importantes 1. Organización del departamento financiero 2. Implementación de procedimientos adecuados y eficientes 3. Gestionar los presupuestos 4. Asegurar la financiación presente y futura 5. Negociar con entidades financieras 6. Analizar los instrumentos de cobros y pagos 6. La gestión del riesgo de los clientes 7. Generar indicadores que muestren con claridad el crecimiento de la empresa 8. Analizar los resultados económicos financieros y su evolución 9. Y por último, dirigir las decisiones financieras asegurando el mejor rendimiento de los recursos de la empresa 9. Además de una formación y experiencia contrastadas, debes exigir las siguientes cualidades 10. Agilidad en la toma de decisiones 11. Además de sensatez y sentido común 12. Buenas dotes de relación personal que contribuyan a una comunicación fluida 11. Porque tendrá que relacionarse con agentes internos y externos 12. Y en tercer lugar, fiabilidad y seguridad en el trabajo 13. Especialmente al intervenir en negociaciones para evitar errores que podrían ser muy costosos 14. Si estamos gestionando una pequeña empresa, ¿exigimos todos esos requisitos a nuestro responsable financiero? 15. ¿Por qué no lo hacemos? 16. Es el momento de revisar si tiene la formación adecuada y el perfil para esta responsabilidad 16. ¿Y el resto del personal? 16. Cuando hemos contratado a personal de menor nivel, por ejemplo administrativos, 17. ¿tenemos en cuenta previamente si su valía y su formación encajan dentro de los objetivos de nuestra empresa? 17. ¿Debe imponerse un modelo de gestión profesional y realizar algunas sencillas pruebas de selección 17. Que determinen si cumple o no con las necesidades del trabajo a desarrollar? 18. Un administrativo que desconozca la praxis contable puede generarnos un gran perjuicio 18. Porque está en el punto de partida de toda la información. 19. Un error en el proceso de datos puede tener como consecuencia una decisión equivocada. 19. Si gestionas una empresa del tamaño que sea, voy a sintetizar los errores habituales 20. Para que si identificas alguno de ellos, puedas corregirlo. 20. Contratar personal desconociendo si su formación y aptitud son las adecuadas a las necesidades. 21. Centrar los recursos del departamento únicamente en la contabilidad y en el control bancario, 21. Desatendiendo funciones tan importantes como el análisis de los resultados y la toma de decisiones. 22. Y en tercer y último lugar, falta de sistemas de control que provocará baja o nula responsabilidad en las tareas e impide alcanzar los objetivos. 22. Para conseguir sintetizar y estructurar correctamente todos los movimientos económicos 22. Es necesario un programa, un software que nos permita registrar todas esas operaciones. 23. Compras, ventas, pagos, deudas, cobros, saldos de clientes. 24. Organizando todos los datos y realizando los cálculos oportunos para cumplir con las administraciones públicas 25. Pero también para sacar las conclusiones que necesita la empresa en la toma de decisiones. 25. La importancia, como veremos, es extraordinaria. Si somos gerentes no expertos en finanzas, probablemente tengamos un problema a la hora de elegir el software adecuado. 25. Tenemos dos opciones. La primera, pedir presupuesto a varios proveedores y elegir entre ellos. 26. No somos especialistas, por lo que esta opción presenta el riesgo de terminar comprando el programa del proveedor que tenga mayor poder de convicción o más fuerza comercial. 27. Conozco empresas que han adquirido a precios desorbitados softwares muy potentes, pero tan sobredimensionados que la mayoría de sus funciones nunca utilizaremos. 28. Y también conozco el caso contrario, comprar el más barato que no da respuesta suficiente, creando un auténtico caos en la gestión. 28. Pero hemos dicho que hay una segunda opción, encargar a un consultor independiente 28. Un estudio previo para asegurarnos que elegimos el software que responde y atiende a nuestras necesidades. 29. Inicialmente puede parecer más tedioso, pero en una empresa hay que mirar a medio y largo plazo y resolver una necesidad presente y futura. 29. Es una decisión con trascendencia operativa y económica. 30. Si solo nos preguntamos, ¿qué necesidades tenemos? 31. ¿Facturar y cumplir con las obligaciones legales y pago de impuestos? 31. Estas son las preguntas estandarizadas, las comunes y, por tanto, resueltas con la mayoría de los programas informáticos. 31. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos preguntamos por nuestra gestión interna? 32. Cada empresa es un mundo. 32. ¿Gestionamos una empresa con varias delegaciones o solo tenemos un centro de trabajo? 33. ¿Vendemos un artículo único o varias familias de artículos? 34. ¿Fabricamos? ¿Comercializamos? ¿O somos una empresa de servicios? 35. ¿Necesitamos un control de existencias e inventariar periódicamente? 35. No puede existir una solución estándar. 36. Si diriges una multinacional, el software de gestión estará ya implantado por sus propios programadores internos. 36. Pero si como supongo tu empresa es más pequeña, una solución pueden ser las hojas de cálculo. 37. Desde unas sencillas tablas con los indicadores más relevantes hasta complejos cuadros de mando, pero siempre apropiados a las necesidades de nuestra actividad. 38. Es importante tener presente siempre que la función básica de la dirección de una empresa reside en el control de la gestión. 39. Al gerente de una empresa, especialmente si no tiene conocimientos financieros, se le plantea un problema fundamental para abordar el control de gestión. 40. ¿Cómo conseguir que verdaderamente sea eficaz? 41. Una vez que disponemos del personal adecuado, debidamente formado y con el software apropiado al tamaño y sector de nuestra empresa, estaremos en el buen camino. 41. ¿Qué es lo siguiente? 41. Actuar. Ponerlo en práctica. 41. Somos gestores, no financieros ni contables. Por tanto, nuestra misión será exigir al responsable financiero que la contabilidad esté orientada a ofrecer una información que facilite la toma de decisiones. 42. Por ejemplo, si nuestra empresa es una pastelería con dos tiendas situadas en dos ciudades diferentes, para nosotros será esencial conocer el resultado de cada establecimiento de forma independiente. 42. Nuestra responsabilidad será hacérselo saber y asegurarnos de que tendremos la información de acuerdo a nuestras necesidades, en este caso diferenciada por cada una de las tiendas. 43. En caso contrario, tendríamos que conformarnos con la información que exigen las administraciones públicas, en este caso totalmente insuficiente porque el resultado englobaría ambas tiendas sin poder discernir cuál de las dos es más exitosa en su gestión y cuál necesita ayuda y dónde la necesita. 44. Seguramente todos conocemos que cada país elabora unas normas que fijan los procedimientos y métodos a seguir en el registro de la actividad económica de la empresa. 45. Elabora lo que llamamos plan general contable. Su utilización es de carácter obligatorio y además aplicable a todas las empresas. 45. Para unificar criterios entre diferentes países, esta normativa está muy estandarizada. Por ello, surge la necesidad de adaptarla hasta conseguir nuestro objetivo de información. 46. El plan contable permite un desglose mayor o menor en función de la empresa. No necesitará el mismo desglose, la pastelería del ejemplo anterior, que requería resultados por cada tienda, a una fábrica de quesos que necesitará la información por tipos de quesos. 47. Imaginad la empresa Coca-Cola. ¿Pensáis que si contratan a un nuevo director financiero, éste sabrá cuál debe ser el plan contable que debe desarrollar? 48. Es decir, ¿sabrá cuál será el desglose o el detalle de información requerida por sus superiores? 49. Por supuesto, porque cada tarea estará procedimentada y alineada con los objetivos de Coca-Cola. 49. Si diriges una empresa, debes actuar igual que en Coca-Cola. Así que hazte esta pregunta. ¿Te has asegurado de hablar con el responsable para indicarle qué información esperas obtener? 49. La contabilidad debe cumplir un objetivo más allá de la obligación legal. No importa cómo sea el tamaño de nuestro departamento contable. Esto debes asegurarlo incluso si esta tarea la tienes subcontratada con una empresa ajena. 50. La principal finalidad que ofrece el registro de datos a un gerente es recibir información relevante para gestionar y tomar decisiones acertadas y fundamentadas. 50. Para conseguir este objetivo, ahora introducimos otro elemento importantísimo, la periodicidad. La información será precisa y detallada, como ya hemos visto, y además periódica, así como con informes puntuales sobre cuestiones concretas. 51. Personalmente, recomiendo realizar un cierre interno cada mes, de modo que podamos tener una visión completa, clara y continua de la situación económico-financiera de la empresa. 52. Esto nos va a permitir actuar con inmediatez, desbloquear situaciones de manera más sencilla e incluso prevenir y tener una respuesta prevista. 53. En caso contrario, no dispondremos de información real hasta finalizar el año, desconocimiento que nos impedirá atajar problemas y, lamentablemente, cuando los detectemos, con mucha probabilidad será tarde. 54. Nos movemos en un mundo globalizado que nos obliga a una rápida respuesta. Solo tenemos que observar la celeridad con la que reaccionan los mercados. 55. Para no asustar con el término cierre mensual, se trata de un procedimiento interno que, desde luego, no implica variar nuestras obligaciones fiscales ni pagar impuestos ni presentar información en ningún organismo. 55. Pero para que este cierre virtual sea efectivo, nos muestre la realidad de la empresa y se puedan evidenciar desviaciones, se deben establecer procedimientos para determinar con rigor y veracidad el resultado. 55. Muy especialmente, el control valorado de las existencias y el número de unidades producidas. 56. Con demasiada frecuencia, encuentro empresas que desconocen su resultado real porque no han tenido en cuenta el valor de las materias primas consumidas ni el valor de los productos terminados que permanecen en el almacén para ser vendidos. 56. Para obtener la valoración del almacén al finalizar cada mes, generalmente tendremos dos opciones y la elección dependerá de la complejidad de nuestro almacén. 57. La primera, recuento físico. Para ello, algún trabajador deberá realizar un inventario y además valorarlo al precio de coste, bien al precio de compra o bien al precio que nos haya costado fabricarlo, nunca al precio de mercado. 58. Y como segunda opción, llevar un inventario permanente, con entradas y salidas controladas y valoradas mediante un software que inicialmente habríamos decidido implantar. 59. Piensa en tu empresa actual. ¿Conoces este dato? Seguramente conoces las cifras de compras, de ventas, de salarios, de suministros, pero ¿conoces el valor de tu almacén? 60. Pídele a tu responsable financiero que implante este procedimiento para conseguir la fiabilidad de los resultados mensuales. 61. A estas alturas habrás comprendido que la gestión y dirección exitosa de una empresa requiere algo más que la simple llevanza de los libros contables, algo más que la llamada contabilidad financiera. 61. Una de las claves más importantes que abordaremos en este punto será disponer de un sistema de control que responda a las necesidades de nuestra empresa, la conocida como contabilidad analítica. 62. Para los gestores que no tengan formación financiera, la primera duda será ¿qué entendemos por un sistema de control de gestión? 63. Sencillamente en la forma de agrupar los costes de una empresa desde un determinado punto de vista que dependerá del objetivo proyectado. 64. Las administraciones públicas imponen una normativa estandarizada y obligatoria para todas las compañías y ya hemos visto que resulta insuficiente para la gestión y la toma de decisiones. 64. En puntos anteriores también hemos advertido la conveniencia de un registro de datos y un software orientado a nuestras necesidades. 65. Es el momento de preocuparnos si disponemos de un sistema de control. 65. Para daros una buena noticia aclararé que todas estas claves se establecen al inicio o en el momento en el que tomemos conciencia de su importancia y posteriormente solo nos preocuparemos de revisarla si la evolución de la empresa lo exige, por ejemplo, por una ampliación de la estructura. 66. La complejidad de los negocios actuales hace que no sea fácil elegir un sistema de gestión adecuado a nuestra empresa. 67. ¿De qué factores dependerá? 68. Del tipo de empresa. 69. Tendremos en cuenta el tamaño. ¿No será igual una microempresa que una gran empresa o el número de trabajadores o las plantas de producción que posea? 69. Tendremos en cuenta el sector de actividad, si es industrial, comercial o de servicios. 69. Los objetivos perseguidos, si son de crecimiento o maximización de beneficios o penetración en el mercado o incluso internacionalización. 69. De la necesidad de información que precisemos en nuestra labor de dirección. 69. Del sistema de información que hayamos diseñado. 70. Ya decíamos que la orientación y el plan contable serían los soportes de la información. 71. Si solo disponemos de la contabilidad oficial, la llamada contabilidad financiera y de escasos registros extracontables, poca ayuda nos aportará. 71. Si por el contrario y como deseo disponemos de software más completo y de un sistema de información integral que incorpora procesos operativos y económicos, como los inventarios o el control de almacenes, la riqueza en la información será de una gran ayuda. 72. Otro factor importante lo determinan los recursos que tengamos o que estemos dispuestos a destinar al sistema. 73. La implantación de un sistema de gestión no está exenta de costes. Dependerá de la sofisticación que exijamos. 74. Y una última pregunta. ¿Mi producción es continua o por proyectos? 75. Si la empresa fabrica productos o presta servicios de una forma continua a lo largo del tiempo, fabricación en serie, 75. Podremos aplicar diferentes sistemas de control de costes, por secciones, sistema ABC o coste-volumen-beneficio. 75. Si por el contrario la empresa trabaja por proyectos, por ejemplo, empresas constructoras en las que cada edificio obra es un proyecto, 76. O empresas de ingeniería o consultorías, en estos casos del proceso productivo se obtiene uno o muy pocos productos a lo largo de un periodo de fabricación, 76. Bien diferente de la fabricación continua. Lo ideal es que implanten un sistema de control de costes por proyectos 77. Para saber la rentabilidad de cada uno de ellos. 77. Suelen ser más complejos estos sistemas de costes por la singularidad de cada proyecto y porque se caracterizan 77. Por una mayor dificultad para la previsión y para el control administrativo. 77. La complejidad aumenta cuando se solapan varios proyectos y, por tanto, ciertos costes se comparten. 78. Reflexiona en el tipo de empresa que tienes, si es comercial, de servicios o industrial, el objetivo y recursos destinados. 79. Ten en cuenta igualmente si tu producción es continua o por proyectos. En base a estos elementos promueve la implantación del sistema de control de gestión que sea capaz de sustentar tus decisiones futuras. 79. Sea cual sea el sistema de costes elegido, lo importante es mantener estos controles en el tiempo. 80. Piensa en una fábrica de coches. 80. Además del beneficio anual que se lo proporciona la contabilidad oficial o contabilidad financiera y en base a lo que pagarán sus impuestos, 80. ¿Crees que conocerá lo que le cuesta fabricar cada unidad de coche? 80. Es más, ¿sería posible poner precio de venta sin conocer este dato? 80. Y ahora, ¿puedes seguir gestionando tu empresa sin este conocimiento? 80. A poca gente le gusta hablar de presupuestos, especialmente si consideráis que no soy de números. 80. El presupuesto no es otra cosa que el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo. 80. Habitualmente son anuales, pero también podrían ser mensuales o trimestrales. 81. Un presupuesto es un compromiso y para que no se quede en una mera intención debe estar por escrito. 81. ¿Cómo sabrás si has cumplido tu plan si no está por escrito? 82. Por tanto, servirán de base para posteriormente ir comprobando la realidad con lo presupuestado. 82. Tienen como finalidad comparar los datos reales con los objetivos fijados. 83. Cuantificar e interpretar las posibles diferencias. 84. Adoptar medidas correctoras. 84. Comprobar que las medidas han generado la mejora esperada. 85. Lo más común es que un presupuesto esté formado por presupuestos parciales. 85. Presupuestos de ventas, de compras, de cobros, de pagos, de inversiones, etc. 86. Un presupuesto por cada departamento. 86. Los presupuestos de los diferentes departamentos se deben identificar y alinear al objetivo común y compartido de toda la empresa. 86. El objetivo puede ser ampliar mercados. 86. O reducir gastos, o potenciar la calidad, o cualquier otro, pero ha de ser tenido en cuenta al elaborar el nuevo plan. 86. Personalmente, recomiendo el presupuesto en base cero. 87. Se trata de elaborarlo sin tomar en consideración experiencias anteriores. 87. Se sustenta en un principio muy sencillo. 87. Para el próximo periodo, el importe de cada partida es cero. 88. No valida lo ejecutado con anterioridad, sino que cada partida debe justificarse. 88. Es decir, se parte de cero en todo. 89. No puedes dar, por supuesto, ningún gasto anterior. 89. Todos deben revisarse. 89. Ofrece mayor información para la toma de decisiones y mayor eficiencia. 89. Es más brillante. 90. Pero, a cambio, requiere de gran cantidad de tiempo y dedicación, con un consiguiente coste, derivado de estos procesos de análisis, revisión y clasificación. El camino para un buen presupuesto será... 91. Consigue la participación de todas las partes implicadas. No es tarea solo de la dirección. Si solo viene determinado por la alta dirección, supondrá una desmotivación para los mandos intermedios. No podemos responsabilizar a nadie del cumplimiento de algo sobre lo que no tiene control ni se le ha consultado previamente. 91. No olvidar la orientación a los objetivos estratégicos de la empresa. 91. El paso tres es que deben estar por escrito y elaborados antes de iniciarse el periodo presupuestado. El siguiente paso será cuantificar y compararlo con los resultados reales. A continuación, identificaremos las desviaciones. Y el último paso, y el más importante, investigaremos el origen de esas variaciones para ver si son por una mala planificación o por una mala ejecución. 91. Los números no siempre proporcionan las respuestas, pero lo que sí es seguro es que identifica dónde tenemos que ir a buscar la siguiente pregunta. Los números nos ayudarán a llegar al fondo de las cosas, pero no son el fondo del problema. Son las personas las que hacen que las cosas ocurran de esa manera y, por tanto, los responsables de variarlas. Mi último consejo es que no te olvides de incentivar a los responsables del cumplimiento de objetivos. 92. Para un gestor o directivo no financiero, el ámbito financiero y el económico se confundirán y los usará de manera indistinta, pero no son lo mismo y veremos la diferencia entre uno y otro. Si conduces un coche y te pregunto qué es más importante, el motor o la gasolina, probablemente responderás que ambos son necesarios para que el coche te lleve a tu destino, pero seguro que no confundes los términos y sabrías identificar la función del motor y la función de la gasolina. En las finanzas, el ámbito financiero se refiere fundamentalmente a la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos, es decir, si tiene bienes suficientes y suficiente liquidez para satisfacer las obligaciones y deudas, que dicho sea de paso a esta capacidad se llama solvencia, término muy habitual en el mundo empresarial. El ámbito financiero nos indicará también el tamaño y composición del activo corriente o circulante, es decir, lo más líquido, y también de su rotación, vinculado estrechamente con la financiación del ciclo de explotación. En resumen, si nos preguntaran por la situación financiera de nuestra empresa, estarán preguntándonos si nuestra empresa dispone de fondos suficientes para su normal desenvolvimiento y si están adecuadamente distribuidos. Nos preguntan por la gasolina. Toda esta información se obtiene, básicamente, de uno de los estados contables que veremos más adelante, el balance de situación. Por otro lado, el ámbito económico suele referirse a los resultados obtenidos con nuestra actividad, a la diferencia entre las ventas y los costes necesarios para realizarlas, y esto permitirá conocer la marcha del negocio y sus perspectivas de futuro. También se ocupa de analizar la productividad de los factores de la empresa, la capacidad de generar valor. Por tanto, si nos interrogan por la situación económica de nuestra empresa, se están refiriendo al resultado de la actividad, al beneficio. Nos están preguntando por el motor. En este caso, la información se suele obtener de otro de los estados contables principales, concretamente, de la cuenta de pérdidas y ganancias o balance de explotación. La situación económica y la financiera están íntimamente relacionadas, de modo que cuanto más próspero su negocio y más beneficios obtenga, también dispondrá de mayores medios financieros para llevar a cabo su actividad y su futuro será más prometedor. Sin embargo, conozco empresas que, siendo económicamente rentables, teniendo beneficios, no tienen capacidad de pago. ¿Por qué puede pasar esto? Porque gestionan de manera equivocada. Te pondré un ejemplo. Una empresa tiene un beneficio de 50.000 euros en el pasado ejercicio y decide comprar una máquina por valor de 80.000. En realidad, la empresa sigue siendo económicamente rentable porque ha obtenido beneficio, 50.000 euros, que efectivamente suponen renta disponible para financiar las compras. Pero en este caso, el gerente se ha vuelto loco y ha invertido de manera precipitada utilizando todo el beneficio obtenido más 30.000 euros que tenía destinado para el pago de proveedores y trabajadores, por lo que no podrá hacer frente a estas obligaciones. Se ha metido en un buen lío. La tendencia habitual es darle más importancia a lo financiero, a la gasolina. La preocupación tradicional predominante es tener liquidez para atender los pagos. Es un error y te recomiendo que busques un equilibrio y des la misma importancia al ámbito económico porque estarás dando la importancia a la generación de valor. Para ayudarte a tener una idea más detallada y esquemática, la información que nos ofrece el ámbito financiero es la riqueza generada por la empresa y las aportaciones de socios, las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceros, la capacidad para cubrir las deudas en caso de cese de actividad, la capacidad de los recursos de la empresa para convertirse en dinero y la capacidad de pago. Mientras que el ámbito económico nos informará de la producción y venta, la gestión de los costes y la capacidad de generar beneficio y rentabilidad. Ahora reflexiona sobre qué aspectos de tu empresa te preocupan y si le prestas la misma atención al ámbito financiero que al económico. Si no eres financiero, las finanzas suelen ser dificultosas porque son números y muchos gestores prefieren basar su gestión en la intuición. Si te encuentras en ese caso, espero que acabes entendiendo que los números son la manera de cuantificar tu intuición. Los números nos ayudan a ser sistemáticos en nuestro análisis. O dicho de otra manera, los números nos ayudan en nuestra toma de decisiones. Es importante recordar que los números son una herramienta para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Este enfoque nos ayudará a tener una visión más amigable de la contabilidad y de los estados contables. El método contable en realidad trata de registrar, ordenar, valorar y resumir los hechos económicos, es decir, cuantificar los sucesos que afectan a la empresa modificando su patrimonio. Existen distintos criterios para clasificar la contabilidad. Distinguimos dos tipos. La contabilidad analítica o de costes es la que ofrece información relacionada con la actividad de la empresa, que se centra en el cálculo de costes de los productos o de los servicios que presta y, por tanto, interesa únicamente al núcleo interno de la empresa. La característica más diferenciadora es la no obligatoriedad, por lo que cada empresa la debe definir e implantar a su medida. Suele representarse a través de hojas de cálculo o cuadros de mando totalmente personalizados y adaptados a las necesidades de cada organización. El segundo tipo es la contabilidad definida conforme a las normas legales de cada país. Se trata de la contabilidad financiera, que sí es obligatoria para todas las empresas. Esta última se organiza y estructura en estados contables, que ofrecen información sobre el estado y la evolución económica y financiera de una empresa y que están destinados tanto al núcleo interno de la empresa, accionistas, directivos, etc., como a terceros, entidades financieras, administraciones públicas, clientes o proveedores. En estos estados contables se sintetiza y resume toda la información contable de la empresa, toda su historia y los acontecimientos económicos que han tenido lugar en un año. O mejor, deberíamos decir, en un ejercicio o ciclo económico que suele coincidir con el año natural. En este sentido, aclaro que también hay empresas y sectores con una acotación diferente y su ejercicio económico puede ir del 1 de febrero al 31 de enero o cualquier otro que justifique esa variación. Como decía, el contenido obligatorio de los estados financieros está regulado por la legislación de cada país, pero en realidad son muy similares debido a la armonización que procuran las normas internacionales de información financiera, las NIF, y a las que están acogidos la mayoría de los países y el resto en vías de acogerse. La globalización ha acelerado esta concordancia. Los tres estados contables principales que desarrollaremos en los próximos apartados son balance de situación, cuenta de resultados o balance de explotación y estado de flujo de efectivo. Si yo preguntase a quienes van dirigidos los informes contables, la respuesta mayoritaria indicaría que a las administraciones públicas por ser quienes obligan a llevar este control y sería una contestación correcta, pero incompleta. En realidad, los informes financieros, por su visión completa de la situación de la empresa, serán de interés tanto para los agentes internos, accionistas, directivos, gestores, responsables, como para aquellos externos, entidades financieras, inversores, clientes, proveedores o administraciones públicas, porque ante todos ellos serán la imagen de nuestra gestión. De ahí la importancia de saber interpretarlos. No solo controlaremos la gestión y situación económico-financiera de nuestra empresa, también conoceremos y controlaremos la imagen que trasladamos al resto de agentes interesados en el momento actual y en el futuro. El mayor interés vendrá sin duda de los propietarios, los accionistas, los socios, que apostaron y confiaron en una idea depositando una cantidad de dinero y fue el inicio del proyecto empresarial. Importante será para ellos conocer qué transacciones se realizan, a quienes venden y compran y especialmente si obtienen beneficio, que como sabemos es el objetivo prioritario de una empresa. Además, pueden tomar decisiones importantes como seguir invirtiendo dinero y estaremos de acuerdo que para seguir apostando y confiando en la empresa querrán tener información fiable y relevante tanto de la situación actual, rendimientos del pasado y evolución prevista. A nivel más operativo están los administradores y responsables de las principales áreas de la empresa, producción, comercial, recursos humanos o área financiera. Para ellos, será necesario conocer toda la información que ofrecen los estados contables, nivel de ventas, cuántos y cómo están distribuidos los costes, qué deudas mantiene la empresa y con quiénes, los recursos con los que cuenta para hacer frente a este negocio. En este caso, el objetivo va encaminado al aumento del beneficio. El director financiero de nuestra empresa deberá saber cuántas facturas debe pagar en el próximo mes, cuánto cobran sus empleados, cuánto dinero le deben sus clientes, a qué precio venden los productos o cuál es el coste de la producción. Otros interesados son sin duda los proveedores, que nos entregan sus productos para que nuestra empresa los transforme y los venda o simplemente para venderlos. Por ejemplo, en una fábrica de quesos, el proveedor que vende la leche de sus ovejas o de sus cabras necesitará conocer a través de los informes contables que nosotros disponemos de recursos suficientes para pagarle la leche y así podrá dormir tranquilo. Si nuestros informes financieros pusieran de manifiesto que no pagamos a nadie, el pastor dejaría de entregarnos leche, salvo que se la pagásemos por adelantado. Los trabajadores de la empresa también son interesados en conocer la situación económica y no es raro que se interesen por las cuentas y registros oficiales para comprobar que su puesto de trabajo tiene proyección de futuro. En el caso de los clientes, a priori no parece que les deba preocupar, puesto que ellos reciben primero nuestros productos y pagan bajo conformidad de lo recibido. Pero no es cierto. También ellos necesitan esta información para saber que contratan con una empresa estable. Un supermercado que compra quesos necesita contratar sus pedidos con una fábrica que le garantice el abastecimiento de todo el queso que necesita y en las fechas acordadas. Si el fabricante de quesos tuviese elevadas deudas con los empleados, estos podrían hacer una huelga y no suministrar los pedidos. Por otro lado, cuando nuestra empresa necesite dinero para comprar nuevas máquinas o bien para acometer una reforma o por cualquier otro motivo, acudiremos a un banco a pedir un préstamo y la entidad financiera nos va a pedir que le presentemos todos los datos de nuestra actividad para demostrar que pagaremos el préstamo en las condiciones que pactemos. Por último, y como indicábamos al principio, provienen de una obligación que imponen las administraciones públicas con un objetivo fiscalizador y recaudatorio. A través de las contabilidades de todas las entidades, conocen el potencial empresarial y disponen la forma más equitativa o proporcional en que las empresas debemos contribuir con el pago de los impuestos, normalmente conforme al beneficio generado. Estas razones nos empujan a conocer nuestra empresa a través de sus estados contables. Nuestra empresa no está aislada y sin duda familiarizarnos con los aspectos financieros nos permitirá mantener una interlocución eficiente con los agentes internos y externos. El estado contable por excelencia es sin duda el balance de situación, el que nos muestra la situación patrimonial. Agrupa y resume todo lo que la empresa posee y todo lo que debe a una fecha determinada. No en vano se dice que el balance de situación es la fotografía de una empresa en un momento determinado. Si el balance se emite a 21 de marzo, informará de la situación a ese día en concreto, que puede ser muy diferente de la situación que tuvo el día anterior o de la que pudiera tener el día posterior. Siempre que se habla del balance de situación se hace ligado a una fecha. Principalmente, el balance de situación presenta tres bloques bastante conocidos, activo, pasivo y patrimonio neto. Si repasamos qué bienes puede tener nuestra empresa, nos resultará fácil pensar en locales, maquinaria, vehículos, equipos informáticos y seguramente tendremos almacenes con materia prima y productos en curso o terminados dispuestos para la venta. También nos resulta fácil pensar en facturas de clientes pendientes de ser cobradas, que no son un bien en sí mismo, pero son un derecho de cobro. Y también en nuestra cuenta del banco, donde tendremos posiblemente dinero. Primero, esta relación que hemos improvisado serían los bienes y derechos, el activo. Todos estos elementos nos proporcionarán beneficio en el futuro y es la parte más fácil de imaginar. Pero todos estos bienes y derechos, ¿cómo se han pagado? ¿O a quién se lo debemos? Esta ecuación es algo más difícil. Una parte del activo estará pagada con el dinero que pusieron los socios y con el beneficio actual y de años anteriores que en lugar de repartirlo, los socios lo dejan en la empresa. Estará pagado con el patrimonio neto y el resto estará pagado con préstamos recibidos o bien estarán financiados por los proveedores, con deuda que tenemos que devolver. Esta deuda compone el pasivo. Estos tres grandes bloques diferenciados se representan gráficamente en tres bloques imaginarios. El activo conforma la parte de la izquierda, mientras que el bloque de la derecha está subdividida en patrimonio neto y pasivo. El patrimonio neto efectivamente recoge la deuda que la empresa tiene con los socios. Es el bloque más complicado de entender de todo el balance de situación. Vale la pena recordar que la empresa desde su creación es una unidad independiente. Tiene vida jurídica propia con sus derechos, obligaciones y responsabilidades independiente de los socios que son sus fundadores pero no son la misma cosa. Si la empresa y los socios fueran la misma cosa no podrían tener una deuda con ellos mismos. Por lo tanto, los socios crearon la empresa y pusieron un dinero para luego obtener un beneficio generado por la actividad empresarial. Los socios deciden si el beneficio generado lo dejan en la empresa aumentando el patrimonio neto o si por el contrario se lo reparten o una mezcla de ambos. El dinero que una empresa reparte entre los socios accionistas se conoce con el nombre de dividendo. Es decir, es el precio que cobran los accionistas como propietarios de una sociedad. Al fin y al cabo, es algo similar a lo que hace el banco. Ambos prestan dinero. El banco cobra un interés y los socios un dividendo. La diferencia es que el banco exige que devolvamos el dinero que nos ha prestado en unos plazos determinados mientras que los socios no exigen la devolución del capital a menos que traten de liquidar la empresa. Nos ocupamos ahora del pasivo que detalla la deuda que tenemos que devolver es decir, la deuda exigible. En función de la fecha de devolución se subdivide en pasivo no corriente y pasivo corriente. Aquella deuda que tiene un vencimiento en un plazo inferior a un año corresponde al pasivo corriente mientras que la deuda que hay que devolver en un plazo superior a un año se agrupará en el pasivo no corriente. Haremos idéntica división dentro del activo es decir, contemplamos dos subgrupos. El primero es el activo corriente para aquellos elementos que vayan a permanecer en la empresa por un plazo de tiempo inferior a un año estarán relacionados con el ciclo productivo como las mercancías y el segundo subgrupo es el activo no corriente para aquellos otros elementos que tienen un carácter más permanente que nos prestarán servicio durante más de un año y que ni siquiera se compraron para ser vendidos también conocido como inmovilizado y que agrupa maquinaria naves o mobiliario equipos informáticos patentes y cualquier otro que reúna estas características. Estas son por tanto las cinco grandes masas patrimoniales que si nos fijamos están ordenadas de mayor a menor permanencia tanto el activo que en la parte alta muestra los bienes que prestarán servicio durante varios años y en la parte más baja el dinero que es lo más efímero y de la misma manera en la parte derecha encontramos en la parte superior el patrimonio neto no exigible a continuación el pasivo no corriente para deudas largo plazo y por último en la parte inferior las deudas inmediatas que vencen en el presente ejercicio préstamos a corto plazo deuda con proveedores trabajadores etcétera pero conviene aclarar que en algunos países como México o Argentina o Chile nos podemos encontrar esta estructura a la inversa es decir de menor a mayor permanencia tanto de los bienes activo y de menor a mayor plazo de exigencia en las deudas el pasivo y en la parte más baja la deuda con los socios es decir el patrimonio neto una interesante conclusión que obtenemos de esta estructura es la igualdad entre masas que lo componen el valor del activo del bloque izquierdo es exactamente igual en valor a la suma del patrimonio neto más el pasivo que es el bloque derecho esto es así porque todo lo que ha entrado en la empresa todos los bienes o derechos el activo o bien pertenece a los socios patrimonio neto que no es exigible o bien está financiado por bancos y proveedores y acreedores pasivo que si es exigible el equilibrio del balance tiene como origen el sistema de doble partida por el que cada bien destino tiene relación directa con su financiación origen es la base de la contabilidad moderna en realidad no se trata de un invento reciente la contabilidad de doble partida fue inventada por Luca Pacioli fraile franciscano italiano hace más de 500 años por tanto recuerda los activos son iguales a la suma del pasivo más el patrimonio neto la cuenta de pérdidas y ganancias recoge los ingresos y gastos de un periodo y nos muestra el resultado del mismo que puede ser beneficio pérdida o resultado cero a este informe se le conoce también como cuenta de resultados cuenta de explotación o estado de resultados estos son todos los términos que puedes oír para referirnos a la cuenta de pérdidas y ganancias si el balance de situación es la foto fija la cuenta de pérdidas y ganancias nos proporciona una película de lo ocurrido en la empresa a lo largo de un periodo de tiempo se estructura en dos grandes bloques los resultados de explotación que representan la diferencia entre los ingresos derivados de la actividad de la empresa y los costes o gastos necesarios para obtener dichos ingresos y por otro lado los resultados financieros que comprenden la diferencia entre los ingresos y gastos pero de índole financiera normalmente intereses al finalizar el año se obtiene el resultado generado durante ese ejercicio económico en ese momento final buscando un símil diríamos que ponemos de nuevo el contador a cero de modo que al año siguiente comenzaremos a notar los ingresos y gastos de ese nuevo ejercicio en esto se diferencia del balance de situación cuyos saldos a 31 de diciembre serán los mismos que a 1 de enero del año siguiente dando continuidad a los apuntes registrados en cada cuenta el objetivo final de este estado contable es sin duda ofrecer el resultado del ejercicio pero presenta una estructura mucho más detallada dando información muy necesaria para la gestión y toma de decisiones internas hay que comentar que estas categorías intermedias hasta llegar al cálculo del resultado final pueden presentar pequeñas variaciones dependiendo de la reglamentación de cada país en este informe estamos utilizando los términos ingresos y gastos todo el tiempo si no tienes conocimientos financieros debes asegurarte de conocer el significado de estas palabras ingresos significa la cantidad de valor generado con nuestra actividad cada empresa genera ingresos es decir utilidad riqueza valor de diferentes maneras una fábrica de productos lácteos genera activos poniendo quesos en las tiendas de sus clientes por un valor superior a lo que costó fabricarlos Zara confecciona ropa que usted y yo compramos y por la cual pagamos los ingresos en este caso los obtiene fabricando y exponiendo en sus tiendas ropa atractiva que seguramente también compraremos por mayor precio de lo que costó fabricarlas y ahora ¿qué son los gastos o los costes? son los recursos consumidos en la actividad por ejemplo la fábrica de productos lácteos consume recursos como la leche que llevan los quesos o el alquiler de sus edificios el objetivo lo conseguimos cuando los ingresos el queso fabricado es superior a los costes o gastos consumidos en su fabricación todo esto es lo que se refleja y desglosa en una cuenta de pérdidas y ganancias el resultado final es igual a los ingresos menos los costes si este resultado es positivo hablaremos de beneficio y si es negativo hablaremos de pérdidas por tanto el éxito de tu empresa no está en generar muchos ingresos o no sólo en eso sino en obtener un resultado positivo aumentando su valor año tras año creo que ahora estarás perdiendo el miedo a las finanzas y quedarás en disposición de estrechar tu relación con los informes financieros el estado de flujo de efectivo informa sobre las variaciones y movimientos del efectivo y sus equivalentes durante el ejercicio en algunos países es un informe de presentación voluntaria para las pequeñas y medianas empresas siendo obligatorio solamente para las empresas de mayor tamaño es una información de mucha utilidad para el administrador de la compañía y es que en todas las empresas sean del tamaño que sea se hace imprescindible controlar el cash flow porque será determinante en la viabilidad de una empresa el estado de flujo de efectivo informa sobre la utilización del dinero indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio si el beneficio es el resultado de los ingresos menos los gastos independientemente de que estén pagados o no el estado de flujo de efectivo nos indica el cash flow que tenemos es decir el resultado de los pagos y los cobros de entradas y salidas de dinero imaginemos un ciclo económico de un mes en nuestra economía doméstica con unos ingresos el salario de la nómina de 2000 euros y facturas del supermercado por 450 euros el recibo de la luz y el teléfono por 150 y una factura del taller por reparar el coche de 1300 euros nuestra cuenta de pérdidas y ganancias nos indicaría unos ingresos totales de 2000 que restando todos los gastos 450 150 y 1300 nos arrojaría un beneficio en ese mes de 100 euros sin embargo desde el punto de vista del cash flow desde la corriente de cobros y pagos en ese periodo puede haber sido diferente veamos el camino que recorre el dinero hemos cobrado es decir nuestra tesorería ha aumentado en 2000 euros de la nómina hemos pagado es decir ha salido dinero de nuestro banco la compra la luz y el teléfono pero la factura del taller no la hemos pagado porque hemos pactado que lo haremos dentro de 60 días en resumen el dinero que ha salido solo ha sido 450 más 150 un total de 600 es decir beneficio es riqueza y cash flow es dinero líquido en este periodo teníamos un beneficio de 100 euros pero un aumento de dinero de 1400 por esto es necesario controlarlo a través de dos estados financieros diferentes la cuenta de pérdidas y ganancias recoge el beneficio y el estado de flujos de efectivo el dinero final el cash flow es por esta divergencia que el estado de flujos de efectivo es necesario para mostrar la circulación del dinero partiendo del saldo inicial y una vez realizado pagos y cobros informar del dinero final para ello los flujos generados se separan en tres categorías flujos de actividades operativas flujos de actividades de inversión y flujos de actividades de financiación las actividades operativas son las que la empresa hace cada día cobran dinero de los clientes pagan a los proveedores para comprar materia prima pagan a los empleados el alquiler la publicidad a los asesores esto genera un flujo de dinero de actividades de explotación o actividades operativas la segunda categoría es el estado de flujos de efectivo generado por las actividades de inversión invertir es comprar activos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa por encima de un año por ejemplo una máquina propiedad de la empresa que se utilizará para fabricar bienes durante varios años o compra de terrenos edificios vehículos ordenadores o muebles estas son actividades de inversión cuando esto ocurre normalmente aumenta nuestro inmovilizado nuestros bienes de largo plazo y disminuye el dinero la riqueza no varía pero en lugar de dinero tenemos bienes ha habido un movimiento de dinero concretamente un flujo negativo de dinero también el flujo que recoge este apartado puede venir originado por la venta de un activo por ejemplo la venta de una máquina en este caso perderemos inversión pero aumentará el dinero en la cantidad por la que lo hayamos vendido el total de nuestro activo es el mismo pero sin embargo el estado cambia y en lugar de un activo no corriente una máquina por ejemplo tenemos dinero en el banco ha sucedido un flujo positivo de dinero en contraste con las actividades operativas que ocurren cada día las actividades de inversión ocurren ocasionalmente no compramos edificios cada día y la tercera categoría es el estado de flujo de efectivo de las actividades de financiación es decir pedir dinero prestado pagar esos préstamos obtener dinero de los accionistas pagar dividendos a los socios u obtener una subvención por poner algunos ejemplos es tan importante controlar la corriente de cobros y pagos en una empresa que considero un desacierto que no sea obligatorio para todas las empresas los directivos o gestores no financieros suelen tener antipatía por los números por eso voy a insistir a lo largo de este curso en la idea de que los números son una herramienta para ayudarnos a tomar las mejores decisiones los números nos hablan y para ello nos servimos de algunas técnicas recordemos que el origen son los datos de la contabilidad a través de los estados financieros pero generalmente mirar los datos de los balances nos aporta poca información y necesitamos interrelacionarlos entre sí para obtener un conocimiento útil ¿cómo podemos hacerlo? antes de conocer las herramientas más habituales quiero aconsejaros en la necesidad de realizar un análisis estático y un análisis dinámico si tomamos como base la situación en un momento dado es decir el balance a una fecha determinada y establecemos comparaciones entre las diversas partidas que conforman este balance diremos que estamos haciendo un análisis estático por ejemplo el cálculo del beneficio tanto los ingresos como los costes se refieren a un mismo periodo no tenemos en cuenta el paso del tiempo si el análisis introduce la variable tiempo es decir estudiamos la forma en la que han evolucionado las diversas partidas del balance estaremos mostrando su tendencia para ello necesitaremos mirar informes contables de dos o más periodos y hablaremos de análisis dinámico por ejemplo la evolución de las ventas ambas formas nos ayudarán para tener una visión más completa de la empresa en cuanto a las herramientas a veces una simple resta nos ofrece información tan significativa como el cálculo del beneficio tener 10.000 o un millón de euros de ventas si no sabemos el coste que lleva parejado sirve de poco por eso en ocasiones una suma o una resta puede ser la mejor herramienta de análisis pero las estrellas son sin duda los ratios y porcentajes son de las herramientas más conocidas os recuerdo que se trata de un cociente entre dos magnitudes económico-financieras dos datos que interrelacionados nos ofrecen un resultado más representativo que cada uno de los dos por separado los ratios se pueden expresar como un valor decimal por ejemplo 0,05 o ser indicados como un valor porcentual equivalente por ejemplo 5% normalmente se utiliza la versión en porcentaje cuando los valores son muy pequeños dos apuntes al respecto en primer lugar los datos que relacionemos en un ratio deben corresponder a un mismo momento o periodo en el tiempo no podemos calcular la rentabilidad de una empresa que es el beneficio dividido por el activo tomando la cifra de beneficio obtenido en 2017 y el activo de 2014 no cumple esa condición y claramente vemos que no sería adecuado y en segundo lugar que debe existir relación económica o financiera entre las cantidades a comparar dividir los salarios respecto de los impagados no tiene ningún sentido ni existe relación entre ambos datos o sea vuelve a ser inservible por lo tanto ten en cuenta estas dos premisas los ratios se deben calcular siempre utilizando datos referidos a un mismo periodo de tiempo y además debe existir una relación económica entre los datos a comparar ahora piensa en tu empresa ¿podrías utilizar estas herramientas para analizar los estados financieros? te ayudaría a comprobar si has operado bien o mal en el pasado y a decidir cómo podrías actuar en el futuro todas las decisiones que se toman en el ámbito empresarial no son iguales ni tienen la misma relevancia ni las mismas consecuencias por cuestión de jerarquía o de estructura organizativa las decisiones se diferencian en estratégicas tácticas y operativas las estratégicas son decisiones de planificación decisiones a largo plazo encaminadas a conseguir los objetivos de la empresa y suelen estar rodeadas de mayor incertidumbre además sus consecuencias pueden comprometer el desarrollo incluso la viabilidad de la empresa por lo que requieren un alto grado de reflexión y de información rigurosa por ejemplo la construcción de una nueva fábrica o la eliminación de un centro de beneficios o de un producto las decisiones tácticas son más repetitivas por lo que el aprendizaje acumulado minimiza el riesgo las consecuencias son reversibles y los posibles errores no implican desenlaces graves por ejemplo la planificación de la producción por último las decisiones operativas son las relacionadas con la actividad corriente de la empresa son rutinarias fácilmente corregibles y muy repetitivas por ejemplo repartir tareas entre los trabajadores si nuestro puesto es de directivo o gerente nos tocará lidiar con las decisiones más importantes las estratégicas mientras que las tácticas y operativas serán responsabilidad de mandos intermedios es de sentido común que la toma de decisiones resulta más sencilla cuanto mayor es la información de la que se dispone por ejemplo si somos directivos de una fábrica de bicicletas y tenemos información que indica pérdidas en un tipo de bicicleta tomar la decisión de eliminar la fabricación de ese modelo es una decisión importante pero fácil si no tuviésemos esa información sería imposible tomar esa decisión deberemos rodearnos de la información económico financiera necesaria para facilitar nuestra labor una de las herramientas más poderosas y que más nos ayudarán en este cometido son los cuadros de mando el concepto de cuadro de mando proviene del francés tableau du bord que traducido de manera literal significa tablero de mandos o cuadro de instrumento como los que se encuentran en el salpicadero de un coche ¿qué ocurre cuando conducimos un coche? el cuadro de mando nos indicará las incidencias un fallo en el sistema de frenos nivel bajo de aceite una puerta que se ha quedado abierta incluso que algún ocupante no lleva abrochado el cinturón de seguridad algunos fallos los podremos solventar fácilmente y otros necesitaremos de un técnico cualificado un mecánico que no resuelva el problema de manera similar la gestión de las empresas requiere de un sistema de indicadores que detecte las incidencias y que por tanto facilite su resolución un cuadro de mando forma parte de la gestión interna no está sujeto a normativa oficial aunque se nutre de los datos de la contabilidad permite por tanto diseñarlo a medida organizando organizando la información que facilite y avale nuestras decisiones es el momento de incorporar y recoger estos indicadores también llamados KPIs del inglés Key Performance Indicators en un cuadro de mando económico financiero para hacer ese seguimiento y evolución de nuestra empresa desde un punto de vista estratégico los indicadores que no deben faltar en un análisis empresarial y que ampliaremos en vídeos posteriores deben ser el punto de equilibrio la rentabilidad el endeudamiento y apalancamiento el fondo de maniobra y cash flow y existencias y rotación de activos el cuadro de mando organiza estos indicadores y los presenta de un modo claro y útil nos permite tener la información imprescindible de forma sencilla resumida intuitiva y controlar la evolución de los parámetros fundamentales en nuestra actividad y aporta otro gran plus la comparabilidad con los objetivos que hayamos marcado detectando y cuantificando las desviaciones definitivamente es un facilitador de gestión si eres directivo y quieres conocer e influir con criterio en las decisiones en tu empresa que no te presenten números y números ni siquiera estados contables familiarízate con el control a través de un cuadro de mando te dará seguridad por último para elegir el cuadro de mando te recomiendo basarte en estos principios simplicidad uso adecuado de indicadores evitando saturación de datos comprensión intuitiva e interacción y configuración adaptada a tus necesidades de información ¿mi empresa tendrá beneficio vendiendo helados a 5 euros? esa es una pregunta difícil de responder y probablemente es una pregunta equivocada si solo vendemos 9 helados tendremos un problema y si vendemos un millón de helado seguro que tenemos beneficio pero esto nos aporta poca ayuda pero si te digo que podemos calcular con exactitud el número de helados que necesitamos vender para ser rentables quizá los números empiezan a parecernos más amigables pues sí una buena noticia podemos calcular cuántos helados tenemos que vender para ser rentables y este cálculo es lo que se llama punto de equilibrio es la cantidad de ventas que nos permite cubrir todos nuestros costes y por tanto no tener pérdidas esto supone que la empresa en su punto de equilibrio tiene un beneficio igual a cero no gana dinero pero tampoco pierde también se conoce como umbral de rentabilidad por considerar que es el punto donde se inicia el beneficio es decir que traspasando ese nivel o ese umbral de ventas obtendremos rentabilidad igualmente se denomina punto muerto o brick event point punto de equilibrio por tanto hace referencia al nivel de ventas donde los costes fijos y variables se encuentran compensados con los ingresos conocer el nivel de producción para cubrir todos nuestros costes se convierte en uno de los pilares de la gestión de la empresa en el ejemplo de nuestra fábrica de helados el precio es de 5 euros cada uno de ellos la materia prima es decir la leche azúcar etcétera de cada uno de los helados que fabricamos lo podemos cuantificar en 2 euros son los llamados costes variables si no hago helados no consumo leche fácilmente podremos saber que el margen de cobertura que obtenemos por cada helado vendido es de 3 euros por otro lado el resto de costes los llamados costes fijos de mi empresa que los tengo tanto si fabrico helados como si no suman una cantidad de 1800 euros al mes se trata de costes como la electricidad alquiler de maquinaria uso de local seguros asesoría reparaciones o publicidad que ocurriría si en un determinado mes solo vendemos 100 helados cuáles serían los ingresos serían 500 euros mientras que tendremos unos costes de 200 en coste variable más 1800 en costes fijos por lo tanto ese mes no podemos hacer efectivo el pago de todos los costes porque el resultado es de unas pérdidas por 1500 euros recordemos que los costes fijos se tienen de igual forma todos aunque no se venda más que un helado a lo largo de todo el mes si vendemos 300 helados nuestros ingresos serán 1500 euros y nuestros gastos totales ascenderán a 2400 600 de costes variables y los 1800 de costes fijos por lo tanto aún tendremos pérdidas concretamente 900 euros intuitivamente nos podemos dar cuenta que para cubrir todos nuestros costes fijos y además los variables de todos los lados que fabricamos tendríamos que ingresar un total de 3000 euros es decir 600 lados a 5 euros cada uno el motivo es que la suma de los márgenes de cada helado vendido lo que nos cuesta es contando la leche esos 3 euros por helado debe cubrir como mínimo el total de costes fijos simplemente simplemente dividimos los costes fijos 1800 entre 3 que es el margen de cobertura y obtenemos 600 que sería el número de helados a vender para no tener pérdidas la pregunta que deberíamos hacer sería tenemos capacidad para superar esas ventas parece asequible porque supone una media de 20 helados al día parece que el objetivo es factible y si comparamos con las ventas reales seguramente estamos muy por encima de esa cifra si los precios o los gastos se modifican como es bastante habitual esta cantidad variará y es por lo que debemos mantenernos vigilantes con este indicador que claramente nos da idea de nuestra gestión de modo que si cumplimos al menos con esta cantidad nos aseguramos en un altísimo porcentaje que nuestra gestión es correcta por ejemplo si decidiésemos contratar un empleado más con un coste de 1500 euros nuestros costes fijos pasarán de 1800 a 3300 en este caso el indicador del punto de equilibrio ya no arrojaría 600 helados sino 3300 dividido por el margen de cobertura que sigue siendo 3 nos dará una cifra de 1100 helados nos veríamos obligados a vender prácticamente el doble de helados pero ¿qué pasaría si variamos el precio de venta en lugar de venderlo a 5 euros lo vendemos a 6 euros en este caso el margen de cobertura pasaría de 3 euros a 4 euros 6 de venta menos 2 de coste variable dividiríamos los 3300 euros de costes fijos tras haber contratado al nuevo empleado entre 4 claramente la exigencia de ventas es menor en lugar en lugar de 1100 tan solo serán necesarios 825 helados al nuevo precio de venta con esto quiero demostrar que la decisión tendría varias alternativas posibles contratar un nuevo empleado y vender 1100 helados 500 más que ahora contratar un nuevo empleado pero subir el precio con lo que solo tendremos que vender 825 helados o esperar a tener una demanda más consolidada que asegure mayor acierto en la decisión como ves los números trabajan para nosotros para facilitar las decisiones pero recuerda tener actualizados estos indicadores la rentabilidad es el fin último de cualquier empresa por tanto tener un indicador de la rentabilidad pasa a ser una obligación para cualquier empresa debe recordar que estamos inmersos en el ámbito económico tanto el punto de equilibrio que acabamos de ver como ahora la rentabilidad van orientados a medir y controlar los resultados obtenidos con nuestra actividad ¿por qué es tan importante la rentabilidad? porque evidencia la eficiencia con la que nuestra empresa utiliza sus recursos si los aprovecha bien obteniendo mucho beneficio o si por el contrario los desperdicia se calcula dividiendo el beneficio entre la inversión necesaria para alcanzarlo por ejemplo si un coche consume 6 litros de combustible para realizar un trayecto de 100 kilómetros y otro con las mismas prestaciones consume 4 litros diremos que el segundo es más eficiente porque para recorrer una misma distancia ha consumido menos gasolina menos recursos esto no depende del tamaño de la empresa sino de lo bien o mal gestionada que esté es por esto que este indicador tiene tanta importancia ¿qué pasaría si la rentabilidad fuese muy baja? pues podríamos estar ante el riesgo de perder nuestras inversiones nuestros bienes es motivo sobrado para tomar decisiones adecuadas y corregir esta gestión deficiente imaginemos dos empresas la primera con un beneficio de 5.000 euros con su actividad y para obtenerlo ha necesitado invertir 1.000 euros en un ordenador y un teléfono móvil la segunda empresa ha obtenido un beneficio de 108.000 euros y ha necesitado invertir 600.000 euros en maquinaria mobiliario material etc ¿cuál es más rentable? la segunda que tiene un beneficio mucho más elevado ¿esa sería la respuesta correcta? utilicemos a nuestros aliados los números en la primera 5.000 euros de beneficio entre 1.000 de inversión nos da un resultado de 5 si lo ponemos en porcentaje significará que la rentabilidad es del 500% es decir por cada euro invertido hemos obtenido una ganancia de 5 euros ¿y qué ha ocurrido con la segunda empresa? calculamos su rentabilidad el beneficio 108.000 entre los recursos necesarios 600.000 el resultado 0.18 significa en este segundo caso que la rentabilidad es tan solo del 18% o dicho de otra manera por cada euro invertido hemos generado tan solo 0.18 euros no era lo que parecía la primera la primera es más rentable que la segunda teniendo en cuenta ambas variables beneficio e inversión existen dos medidas principales de analizar la rentabilidad conocidas como rentabilidad económica y rentabilidad financiera la rentabilidad económica relaciona el beneficio de explotación el que no tiene en cuenta ni intereses ni impuesto lo relaciona con los recursos operativos de la empresa es decir con el activo tiene un carácter operacional y claramente es un indicador que nos interesa especialmente a los gestores empresarios e incluso a creadores externos porque es una medida de la fuerza empresarial la encontraremos bajo el acrónimo ROA y cada vez más bajo las siglas ROY sigue siendo el mismo indicador seguimos hablando de la rentabilidad económica la otra forma de medir la rentabilidad conocida como financiera considera el beneficio neto de la empresa esto es descontando todos los costes intereses e impuestos y lo compara con la aportación de los propietarios también se conoce con el término en inglés ROE el ROE por tanto interesa de manera específica a quienes han invertido en la empresa porque compara el beneficio ya disponible para el reparto con los recursos que esos socios accionistas han mantenido en la empresa sin disponer de ellos entre las ventajas de la rentabilidad encontramos su sencillo cálculo y el altísimo valor de la información que nos ofrece pero a pesar de esta sencillez existen dos puntos que suelen provocar equivocación en su análisis y sobre los que os quiero advertir primero en el numerador hablamos de beneficios no de ventas ni de ingresos que es uno de los errores más comunes que solemos encontrar en algunos textos especialmente los relacionados con marketing o social media y que pueden confundirnos y el segundo punto en el denominador hablamos de inversión generalmente refiriéndose al activo o a la inversión de los socios en cualquier caso nunca hace referencia a gastos ni tampoco puede utilizarse el genérico término costes por la importancia de este indicador debemos ser escrupulosos y muy rigurosos en su cálculo por las consecuencias empresariales que conlleva si no conoces este dato me parece urgente que lo solicites debemos medir el rendimiento de los recursos y una vez conocido podremos compararlo con el rendimiento que hubiéramos tenido de haber optado por otro destino es decir lo que hemos dejado de ganar o lo que es lo mismo el coste de oportunidad el empresario puede pensar si estos 600.000 euros los deposito en otra inversión obtengo más del 18% y por tanto merece la pena este modelo de negocio como habrás observado es un punto crítico y fundamental para las decisiones estratégicas del futuro y recuerda la interpretación si el ratio arroja un resultado del 30% esto quiere decir que se obtiene un beneficio de 30 euros por cada 100 euros aportados a capital por último y sintetizando la información que ofrece este ratio es conocer cómo se están empleando los capitales de una empresa hemos dejado atrás los indicadores de ámbito económico rentabilidad y punto de equilibrio referidos a los resultados económicos de nuestra actividad tan necesarios para conocer la marcha del negocio y sus perspectivas de futuro nos hemos ocupado del motor ahora nos ocuparemos de la gasolina del ámbito financiero controlaremos si nuestra empresa dispone de fondos suficientes para su normal desenvolvimiento y si están adecuadamente distribuidos en la actualidad cuando necesitamos adquirir un bien o recibir un servicio tenemos dos formas de pagarlo o bien fruto del ahorro o bien contrayendo una deuda es una práctica recurrente utilizada tanto para la compra de un teléfono móvil como para la compra de un edificio para la sede de un banco internacional el endeudamiento de nuestras empresas aparecerá en nuestro pasivo agrupado en varias categorías en función de su exigibilidad por cierto una deuda es exigible a partir de la fecha de vencimiento pactada de esta manera las deudas que vencen en el próximo ejercicio se agrupan en el exigible a corto plazo la condición es que tienen que ser devueltas en un periodo inferior a un año es la deuda que más atención recoge porque va ligada a las actividades más corrientes de la empresa nos referimos a la deuda con los proveedores acreedores con los bancos administraciones públicas en ocasiones podemos tener deuda incluso con los trabajadores otras deudas sin embargo tienen un vencimiento superior a un año será el exigible a largo plazo por ahora no incomodan pero sabemos que antes o después irá llegando el momento del pago y deberemos ser conscientes de que la obligación existe aunque la exigencia no es inmediata y por último ¿podríamos tener una deuda sin vencimiento? ¿podría ocurrir esto? claro que sí cuando alguien nos entrega dinero sin obligación de devolverlo la deuda la tenemos la obligación implícita existe pero no será exigible no hay plazo de vencimiento ¿alguien sería tan generoso? pues sí es lo que hacen los socios y accionistas con sus empresas ponen a su disposición una cantidad de dinero sin plazo de vencimiento por tanto no podrá ser exigida insisto que la exigibilidad de una deuda se produce en el vencimiento de la misma antes no puede ser reclamada salvo condiciones expresas no habituales las primeras preguntas suelen ser ¿cómo debemos financiar nuestra empresa? ¿con fondos propios o ajenos? ¿a corto o a largo plazo? son buenas preguntas el equilibrio financiero aconseja que la financiación vaya paralela al tiempo de vida del activo o dicho de otra manera con un préstamo a devolver a lo largo de los años que nos prestará utilidad el bien adquirido por ejemplo os planteo unas sencillas preguntas si nos compramos una casa con un préstamo ¿en cuántos años lo devolvemos? ¿en 4 o en 30? y si nos compramos un ordenador también con un préstamo ¿en cuántos años lo devolvemos? ¿en 4 o en 30? parece lógico que la casa en 30 y el ordenador en 4 acorde al tiempo que podremos utilizar cada uno de estos bienes este sentido común se traslada al mundo empresarial y le otorga equilibrio entre el valor del bien y la deuda asociada o dicho en términos técnicos le otorga equilibrio financiero ¿y cuál debería ser la proporción entre deuda ajena y recursos propios? haremos una reflexión una financiación íntegra con recursos propios aseguraría una estabilidad financiera máxima la empresa no tiene ninguna obligación con terceros no tiene que devolver el dinero los socios lo han dejado a disposición de la empresa una financiación íntegra con recursos ajenos sería el caso contrario al anterior la empresa utiliza plenamente los recursos ajenos con la obligación de devolverlo y podría generar los desajustes en nuestra tesorería y una financiación mixta basada en los recursos propios pero sin olvidar el uso de recursos ajenos probablemente sea la solución ideal ya que la rentabilidad queda ligeramente sacrificada con el fin de conseguir más seguridad se recomienda en torno a un 40-60% entre fondos propios y ajenos tradicionalmente la financiación ajena suele estar denostada pero permíteme hacerte una advertencia previa seguro que habrán leído que financiarse con deuda externa endeudarse genera un coste el de los intereses y por tanto reduce el beneficio esperado mientras que la financiación propia es gratuita esto es un error ambas generan un coste la ajena obviamente viene dado por los intereses pero la financiación propia también tiene un coste los dividendos los dividendos son el beneficio que se reparten los accionistas por poner su capital a disposición de la empresa este coste no aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias sino que disminuye el patrimonio neto y por esto se presta confusión y puede pasar inadvertido por otro lado el endeudamiento nos permite crecer y ampliar nuestros negocios y por tanto aumentar el beneficio gracias a la aportación de capitales externos si nuestra empresa genera una rentabilidad por encima del precio del dinero endeudarnos aumenta la rentabilidad del accionista porque con el mismo capital inicial consigue aumentar sus beneficios a esta capacidad se le conoce con el nombre de apalancamiento en física apalancamiento significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más que proporcional de los resultados el apalancamiento financiero por definición consiste en utilización de la deuda externa para aumentar la rentabilidad esperada del capital propio es un multiplicador de rentabilidad pero insisto la condición necesaria para que se produzca el apalancamiento positivo es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las deudas dicho en otras palabras siempre que el beneficio que obtengamos sea superior a los intereses que pagamos por el préstamo en caso contrario será un multiplicador negativo o apalancamiento negativo que nos generará más pérdidas y un elevado riesgo que posiblemente no podamos asumir imaginemos pues que tenemos invertidos 100.000 euros en acciones con una rentabilidad del 25% al cabo de un año habremos ganado 25.000 euros que pasa si pedimos prestados 400.000 euros a un tipo de interés del 5% para invertirlos también en acciones estaremos invirtiendo 500.000 100.000 nuestros más 400.000 del banco al cabo de un año las acciones valen un 25% más es decir hemos obtenido un beneficio de 125.000 euros ¿cuál es el coste? el de los intereses al 5% 20.000 euros por tanto hemos ganado 105.000 euros netos que es un poco menos porque hay que pagar intereses pero en realidad nuestros capitales iniciales siguen siendo 100.000 euros y gracias al endeudamiento hemos ganado 105.000 es decir un 105% la rentabilidad se ha disparado de eso trata el apalancamiento positivo nos multiplica el beneficio pero cuidado si la rentabilidad en lugar del 25% pasa a ser del 1% algo no extraño precisamente sin endeudamiento ganaremos 1000 euros en caso de invertir con endeudamiento ganaremos 5.000 pero tenemos que seguir pagando 20.000 euros de intereses en este caso el endeudamiento nos hace perder 15.000 euros es decir que el efecto multiplicador vale tanto para aumentar el beneficio como para aumentar las pérdidas por tanto cuidado con el endeudamiento cuidado en caso de pérdidas no solo perdemos todos es más grave aún porque nos quedamos endeudados con el banco al que no podríamos devolverle el dinero moraleja si el rendimiento de la inversión supera el coste financiero conviene financiarse mediante deuda cuando el coste financiero supera el rendimiento de la inversión no resulta conveniente la financiación mediante deuda decidas lo que decidas actúa siempre siempre con prudencia seguimos en el ámbito financiero en este vídeo veremos indicadores que nos darán información sobre la capacidad de nuestra empresa para hacer frente a sus obligaciones corriente las del día a día debemos estar muy atentos a la liquidez que generamos seamos unos financieros tenemos seguro que sin dinero efectivo sin dinero líquido nuestro negocio no sobrevivirá mucho tiempo puedes tener un gran producto la mejor ubicación prestigio una buena campaña de marketing pero si no conviertes el producto o servicio en dinero no tendrás futuro empresarial para empezar te hablaré primero del ciclo operativo de la empresa que se inicia con la compra de materia prima o mercaderías existencia su inventario esto nos genera una deuda con los proveedores o con el banco pasivo circulante a continuación venderemos los productos o servicios obteniendo un derecho de cobro facturas de clientes y terminaremos convirtiendo ese derecho en dinero disponible con el que pagar las deudas a proveedores y bancos ¿es sencillo? bien, pues nuestro objetivo es intentar que ese proceso no sufra retrasos y el dinero llegue a tiempo de atender nuestras obligaciones es por esto que la liquidez el cash flow se convierte en el rey de nuestra gestión y entre los indicadores más sencillos e importantes para evaluar la situación financiera de una empresa a corto plazo nos encontramos con el fondo de maniobra también denominado working capital nos indicará si la empresa dispone de los suficientes recursos para hacer frente a sus deudas más inmediatas existen varias formas de definir su cálculo aunque la más sencilla de recordar es considerar el fondo de maniobra como la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente es decir los activos pendientes de convertir en dinero facturas pagares recibidos de clientes existencias en almacenes que se esperan convertir en efectivo dentro del ejercicio menos las deudas que tenemos que pagar durante ese mismo periodo en forma de ratio sería la suma del capital disponible más realizable más existencias y todo ello dividido por el pasivo circulante en principio para que una compañía no presente problemas de liquidez esta magnitud debería ser siempre positiva es decir el activo corriente superior al pasivo corriente estamos comprobando que manejarse el lenguaje económico es más fácil de lo que parece y por ahora ya tenemos definido cómo debe ser el fondo de maniobra pero qué pasa si nuestro fondo de maniobra es negativo significa automáticamente que tenemos problemas de liquidez hay excepciones en empresas de tipo comercial en las que es habitual que el fondo de maniobra sea negativo es decir el pasivo corriente sea superior al activo corriente sin que ello signifique que tengan problemas de pago pensemos en el caso de un supermercado que cobra al contado prácticamente sus ventas y paga a una media de 90 días a sus proveedores en esta empresa su fondo de maniobra será negativo porque la deuda con sus proveedores se va acumulando día tras día hasta llegar a tres meses haciendo un volumen excepcionalmente alto pero en este caso no es porque no puede pagar es porque sus proveedores le están financiando su actividad es decir se puede también en determinadas circunstancias gestionar un fondo de maniobra negativo y no ser una indicación de mala gestión sino todo lo contrario pero si recordamos la regla de oro financiera aconseja que las inversiones a largo plazo que constituyen el contenido del activo fijo deben financiarse con capitales permanentes es decir fondos propios o pasivo a largo plazo la consecuencia en el corto plazo implicaría que el activo circulante se financiará con recursos a corto plazo al tratarse de inversiones a corto plazo también sencillo ¿verdad? también hemos dicho que si el activo corriente es superior al pasivo corriente manteniendo un fondo de maniobra positivo podríamos dormir tranquilos y asegurar que podremos cumplir con las obligaciones ¿pero esto es una contradicción? lo parece pero no lo es la explicación es que en la mayoría de las empresas una parte del activo circulante concretamente las existencias no se convierten rápidamente en dinero y además una cierta cantidad se mantiene de forma permanente inmovilizadas por lo que es aconsejable que sean financiadas con recursos a largo plazo la importancia del fondo de maniobra consiste precisamente en entender el funcionamiento del ciclo de explotación de una empresa reflexionar y comprobar que una parte del activo circulante no se recupera a corto plazo porque es reinvertida de forma continua hablo del inventario de existencias es lo que aconseja que sean financiadas con recursos a largo plazo al menos una parte por esto es vital que exista un fondo de seguridad que cubra los desajustes posibles entre la corriente de cobros y la corriente de pagos debemos ser conscientes de las consecuencias ¿qué pasa si no conseguimos ese excedente? si las existencias no se venden al ritmo necesario o tenemos retraso en el cobro de los clientes la empresa no dispondría de cash suficiente para atender sus compromisos y se verá abocada a retrasar pagos con la alerta y desconfianza en los proveedores y entidades financieras si algo puede ser negativo para el entorno empresarial es precisamente generar inseguridad en los pagos los proveedores ante un retraso no sólo presionan para cobrar cuanto antes también dejarán de suministrar aplazado los problemas se duplican y las salidas se cierran una empresa puede soportar una situación de pérdidas incluso durante varios años pero le resultará muy complicado sobrevivir a problemas de liquidez o resistir a los problemas de incumplimiento de obligaciones la gestión del cash flow requiere un mimo especial una atención exquisita el flujo de pagos no se puede romper debemos permanecer muy atentos al nivel de seguridad y anticiparnos a posibles situaciones de falta de cash toda la actividad depende de este encaje porque las consecuencias se desencadenan de forma prácticamente instantánea la alerta en los proveedores por un retraso en el pago puede provocar una paralización en sus suministros esto conlleva un desabastecimiento de nuestros almacenes y como es de esperar nuestra actividad se ve mermada la liquidez tiene que generarla la propia actividad por lo tanto hay que ajustar la maquinaria para que el negocio genere suficiente liquidez si no lo hacemos la financiación solo nos generará pan para hoy y hambre para mañana ajustar la maquinaria significa más rapidez para convertir existencias y ventas en dinero partidas que se deben vigilar muy de cerca el fondo de maniobra es un pilar fundamental posiblemente el pilar que más de cerca debemos atender seguimos en la gestión corriente en el día a día y volvemos a hablar del ciclo de explotación también llamado ciclo de operaciones que como recordaremos inicia con la compra de la materia prima y acaba con el cobro de clientes y el pago a proveedores la prioridad de nuestra empresa es conseguir que el ciclo de explotación no sufra retrasos y el dinero llegue a tiempo de pagar nuestras obligaciones esto va a depender de las rotaciones pero ¿a qué llamamos rotación? es el ratio que indica el número de veces que un activo o un pasivo rota da vueltas a lo largo de los ingresos o gastos en un periodo de tiempo la fórmula general de estos ratios se presenta en forma de cociente e incluye en el numerador los ingresos o gastos del ejercicio y en el denominador los diferentes activos o pasivos su resultado se mide en número de veces imaginemos el balance de dos empresas y en ambas figura en la cuenta de clientes un saldo de mil euros vamos a la primera empresa y vemos al financiero junto con un montón de facturas por cobrar por un importe de mil euros cada mes nos dice el financiero es capaz de cobrar todas las facturas y como la actividad de la empresa no para también cada mes vuelve a tener otro montón igual por cobrar vamos ahora a la segunda empresa y vemos al contable junto a un montón de facturas por cobrar también de mil euros y nos dice que cada seis meses cobra todas las facturas y como su actividad tampoco para también cada seis meses vuelve a tener otro montón igual para cobrar ¿con qué empresa genera el empresario mayor flujo de dinero? ¿cobrando mil euros cada mes? ¿o cobrando mil euros cada seis meses? la respuesta es sencilla con la primera cobramos a final del año doce mil euros y en la segunda tan solo dos mil euros pero en el balance de situación de cada una de las empresas figura la misma cantidad mil euros en el primer caso la rotación es doce y en el segundo dos por tanto es un dato que importa y cuyo valor deberá ser lo más elevado posible porque indicará que la empresa vende más y cobra más rápido sus clientes una gestión profesional buscará implementar procedimientos que consigan agilizar todos los procesos o lo que es lo mismo aumentar todas las rotaciones excepto la de pago con ello reducimos los periodos y recuperamos el importe invertido en nuestro ciclo de explotación lo antes posible dicho de otra manera aumentamos nuestra liquidez en la práctica esto implica reducir la financiación y esta mejora tiene un gran impacto en las rotaciones de existencias uno de los recursos peor gestionados en las empresas los términos de stock inventarios o existencias se utilizan para referirse a los artículos que permanecen almacenados en la empresa a la espera de una posterior utilización las empresas mantienen inventarios de materias primas y de productos terminados las primeras sirven como entradas al proceso de producción y las segundas sirven para satisfacer la demanda de los clientes en realidad son recursos ociosos cuyo valor económico es la disponibilidad para ser empleados en el proceso productivo evitando una ruptura de stocks es decir evitar un desabastecimiento tradicionalmente al almacén se le ha venido prestando poca atención con mínima preocupación en su gestión pero afortunadamente la alta competencia y la profesionalización han hecho despertar a las empresas tomando conciencia de este activo que en ocasiones es el más elevado de toda la empresa esta necesidad ha creado el concepto de logística para que las empresas reparen en la importancia de la gestión de las existencias si en tu empresa no está definida esta función rediseña el organigrama debes preocuparte de corregir esta carencia con una gestión profesional de los almacenes rentabilizar la empresa y hacerla eficiente depende de decisiones estratégicas acertadas no olvides una regla de oro los recursos ociosos no aportan valor y restan liquidez revisa la rotación de tu activo si los clientes pagan al mes o se demoran y pagan meses más tarde de lo acordado si las existencias entran y salen con rapidez del almacén o por el contrario se acumulan durante meses incluso años ahora ya sabes que tiene un coste y que implica menor beneficio y reducen el cash disponible sois conscientes que estamos eligiendo continuamente entre varias opciones ir al cine o al teatro comprar un tipo de leche u otro incontables decisiones en nuestra vida cotidiana a veces muy importantes pero fáciles o difíciles en función de la situación una decisión importante es vivir solo o en pareja sin embargo puede ser muy fácil si estamos muy enamorados de nuestra pareja en el ámbito empresarial sucede lo mismo se toman decisiones sin parar y para ello es necesario disponer de la mayor información posible sobre cada una de las alternativas y sus consecuencias de hecho participo de esta magistral reflexión decidir es el proceso de transformación de la información en acción hay varios métodos os voy a mostrar el de los ocho pasos que os puede ayudar en vuestras decisiones empresariales vamos a detallar cada uno de estos pasos o etapas paso 1 identificación de un problema la necesidad de tomar una decisión surgirá cuando exista un problema y nos veamos obligados a hacer algo por ejemplo debemos entregar un trabajo en una fecha fija y se ha estropeado la máquina hay que sustituirla comprar una máquina nueva hay un problema y necesita una solución paso 2 identificación de los criterios de decisión una vez identificada la necesidad de tomar una decisión determina los criterios que vas a tener en cuenta para analizar las diferentes alternativas que encontrarás en el caso de decidir comprar una máquina nueva identifica cuáles son los criterios en los que basarás tu decisión por ejemplo el precio las facilidades de pago o los plazos de entrega paso 3 pondera los diferentes criterios debes priorizar de forma correcta los criterios seleccionados en la etapa anterior se pueden ponderar por ejemplo comparándolos entre ellos y valorándolos en una escala de 0 a 10 al criterio precio le daríamos el 7 al de facilidades de pago el 4 y al de plazos de entrega el 9 paso 4 desarrollo de alternativas en esta fase debemos obtener todas las alternativas factibles que podrían resolver el problema con éxito podemos proponerla nosotros mismos en base a nuestros conocimientos o experiencia pero recomiendo contrastar con otras fuentes de información como internet consultar a los trabajadores de la empresa preguntar a algún experto o cualquier otra cuanto más importante sea la decisión a tomar más información y más alternativas debemos recabar paso 5 análisis de las alternativas como responsable de la toma de decisiones debes estudiar minuciosamente las alternativas que se han propuesto asignándoles calificaciones con respecto a cada criterio determinando y descartando aquellas que no se ajusten a nuestros criterios hacemos una primera preselección ten en cuenta que la mayoría de las evaluaciones son subjetivas son juicios de valor paso 6 la selección de una alternativa una vez que tenemos calificado cada alternativa con respecto a cada criterio pasamos a seleccionar aquella que tenga la mayor calificación si habíamos preseleccionado tres máquinas ahora elegimos la que ha resultado con mayor calificación paso 7 implementar la alternativa es el momento de llevarlo a la práctica lo que incluye comunicarlo a las personas afectadas para buscar su aceptación ejemplo una vez elegida la nueva máquina antes de confirmar la compra comunicamos la decisión al personal implicado y paso 8 evaluación de la eficacia de la decisión finalmente y muy importante haremos la evaluación del resultado comprobaremos si la solución adoptada ha corregido el problema si el proceso se ha realizado completo seguro que será exitoso pero si a pesar de todo una decisión no aporta los resultados esperados lo más inteligente es aceptar que ha sido incorrecta y buscar nuevamente otra que aporte una solución satisfactoria es decir tomar una nueva decisión que corrija la anterior recuerda que cuanto más disciplinados seamos con el desarrollo del proceso de la toma de decisiones mayores posibilidades tendremos de acertar las primeras decisiones que se toman dentro de la empresa irán relacionadas con el inmovilizado en ese momento se plantean las primeras dudas ¿cómo decido qué elementos necesito? ¿necesito comprar un terreno? ¿necesito comprar un edificio? ¿necesito comprar máquinas? ¿cuánto inventario debo tener? para la mayoría de las decisiones necesitamos recursos y por ello los procesos de toma de decisiones son parte de las finanzas estas decisiones tienen un carácter estratégico con consecuencias normalmente irreversibles y repito todas estas decisiones son parte de las finanzas veamos cómo enfrentarlos a una de las más importantes la decisión de comprar o alquilar el inmovilizado hay empresas cuya filosofía es adquirir en propiedad todo el inmovilizado que necesitan para su actividad máquinas locales vehículos software cualquier otro y otras optan por alquilarlo es decir adquirir el derecho de uso en lugar de la propiedad del bien ¿cuál es la diferencia entre ambas opciones? en el primero la compra se considera una inversión no es un coste simplemente en lugar de dinero tenemos la riqueza en forma de máquina o del elemento que hayamos adquirido y en la medida que vamos utilizándolo iremos consumiéndolo por ejemplo si hemos comprado una furgoneta por 24.000 euros que nos prestará servicio durante 6 años la iremos consumiendo a lo largo de esos 6 años por tanto el coste se imputa a lo largo de ese periodo dividiendo los 24.000 euros del valor del bien entre los 6 años que nos prestará utilidad de este resultado obtenemos que cada año consumimos 4.000 euros y al cabo de los 6 años de uso contablemente habrá perdido todo su valor aunque la máquina siga prestando servicio si optamos por la segunda opción por el alquiler no tendremos la propiedad y no figurará como inmovilizado en nuestro activo porque únicamente tenemos el derecho de uso pero la buena noticia es que no tendremos que realizar ningún pago ninguna salida de dinero al menos no inicialmente simplemente cada mes tendremos un gasto del alquiler que pagaremos al dueño del bien por ejemplo 300 euros al mes con estas premisas cómo afecta una y otra decisión lo analizamos desde el punto de vista del resultado y desde el punto de vista de la tesorería en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias en ambos casos figurará un gasto cada año si hemos optado por el alquiler figurará el coste por disponer de su uso y en el caso de la compra figurará la amortización término que identifica la pérdida de valor por el paso del tiempo en cuanto a nuestra tesorería en el caso del alquiler no habrá una única importante salida de dinero inicial simplemente salidas mensuales por el importe del alquiler en el caso de la compra habrá una salida fuerte inicial pero posteriormente no habrá salidas mensuales para decidir con criterio estrictamente matemático deberíamos calcular el coste que supone el inmovilizado en propiedad y compararlo con el coste del alquiler de forma simplificada sería en propiedad sumaremos la amortización del inmovilizado más los gastos financieros del importe desembolsado al inicio a este coste le debemos restar el valor residual de la máquina una vez finalizada su vida útil las sumas de amortización serían 24.000 más 4.800 de intereses menos 3.000 que consideramos el precio recuperable al final de su vida útil el gasto total sería de 25.800 ahora calcularemos el coste del inmovilizado en alquiler este coste va a estar conformado únicamente por las sumas de las primas mensuales por el alquiler y por tantos años como en el primer caso para que ambas magnitudes sean comparables el resultado sería 3.600 al año por 6 años 21.600 finalmente la que nos genere un menor coste será la más ventajosa parece que optaríamos por el alquiler en este caso tengamos en cuenta que esto nos sirve para realizar un cálculo matemático únicamente matemático sin entrar en detalles de imagen de empresa fortaleza en adquirir un inmovilizado así como la flexibilidad o rigidez que se puede tener tomando una u otra decisión como consejo que puede orientarte en esta decisión toma la siguiente regla si el inmovilizado mantiene su valor o se revaloriza con el tiempo como le puede ocurrir a un local a un terreno al menos en años anteriores sería interesante plantearse la compra pero si el inmovilizado se devalúa con el tiempo un coche por ejemplo tendríamos que plantearnos seriamente la opción del alquiler generalmente tras una decisión de inversión viene una desfinanciación si hemos decidido comprar un inmovilizado a continuación o de forma paralela estará la decisión sobre su financiación es decir cómo conseguir el dinero uso el dinero disponible o pide un préstamo el objetivo de la financiación no es otro que permitir el desarrollo de nuestra actividad y como ya sabemos la teoría financiera exige o mejor dicho aconseja que los activos que permanecen más tiempo en la empresa máquinas locales mobiliario se financien con pasivo no corriente con fondos permanentes ya sean propios como el beneficio generado y no repartido ya sean ajenos como los préstamos a largo plazo pero en definitiva fondos que no tienen una fecha próxima de devolución con esta premisa ya habremos descartado solicitar una financiación a corto plazo como podría ser pedir al proveedor 90 días para pagarlo o pedir un préstamo a devolver en un año debemos decidir entre solicitar un préstamo a largo plazo o fondos propios que no exigen devolución si no tenemos disponible es decir no tenemos dinero no hay decisión posible porque solo hay una alternativa un préstamo a largo plazo pero si tenemos dinero suficiente para cubrir el importe de la máquina que debemos hacer aquí hay dos alternativas y por tanto una decisión que tomar el subconsciente nos marca la idea de que si tenemos dinero para comprar la máquina no se debe pedir un préstamo sin embargo esta última opción suele resultar más rentable especialmente si se consiguen buenas condiciones de financiación pongamos un ejemplo de economía doméstica si quiero comprarme una moto que voy a utilizar durante 10 años vida útil de 10 años tendría sentido pagarla con los ahorros poniendo en riesgo mis gastos corrientes como el alquiler ocio colegio de los niños es un error debería plantearme fraccionar el pago de la moto durante los 10 años devolviendo una décima parte de su precio cada año esto me daría tranquilidad y descartaría riesgos el mismo sentido común debes aplicar a la empresa mi recomendación sería acudir a la financiación ajena estudiar un préstamo bancario con unas cuotas de devolución que se acomoden al consumo del bien a la amortización que imputamos y de esta manera nos reservamos el disponible como colchón ante posibles necesidades para la actividad corriente de modo que los pasivos a corto plazo serán los que financien el resto del activo a corto plazo el realizable y el disponible de modo que todo vaya fluido en mi carrera profesional he comprobado que algunas empresas siendo rentables obteniendo beneficios se encontraban sin poder atender sus obligaciones ¿por qué puede pasar eso? porque han invertido de manera equivocada por ejemplo una empresa ha logrado un beneficio de 200.000 euros y decide comprar por sus medios unas nuevas oficinas por 300.000 en realidad la empresa sigue siendo económicamente rentable porque ha obtenido un gran beneficio que efectivamente supone renta disponible para financiar compras pero no por un importe mayor ¿qué ha ocurrido? que el dueño ha invertido de manera precipitada ha utilizado todos los recursos líquidos que estaban destinados a pagar a proveedores y trabajadores en comprar inmovilizado por lo que no podrá hacer frente a estas obligaciones lo que puede generarle un colapso financiero que podría acabar con la empresa estas son las malas prácticas que debes evitar a toda costa en tu empresa antes de abordar esta decisión es necesario aclarar que la subcontratación es un proceso empresarial que ocurre cuando la empresa que fabrica un producto o presta un servicio a un cliente contrata a otra empresa o persona para que realice alguna parte o todo el proceso cuando el proceso que hace un tercero ajeno no forma parte de nuestra actividad hablaremos de contratación por ejemplo si nos dedicamos a la fabricación de sillas y una empresa ajena realiza los trabajos de lijado o pintado o fabricación completa de las sillas estaremos subcontratando y si el trabajo que realizan es de asesoría jurídica o de limpieza de las oficinas ninguno de ellos forma parte de la actividad empresarial hablaremos de contratación si algún producto o servicio de los que ofrecemos a nuestros clientes no lo hacemos de forma óptima no con la máxima calidad o no en el mínimo tiempo posible o no con el coste mínimo quizá haya alguna otra empresa externa que cumpla con estos criterios y así nos libera permitiéndonos hacer más y mejor aquellos productos o servicios en los que somos más eficientes esa es la esencia de la subcontratación en este caso lo importante es saber qué costes desaparecen en caso de subcontratar siguiendo el ejemplo de la carpintería si fabricar una silla nos cuesta 200 euros y otra empresa nos la fabrica por 150 a priori nos interesa subcontratar pero suele suceder que de los 200 euros de nuestros costes 100 corresponden a materia prima y por tanto se eliminan si no fabricamos nosotros la silla pero los otros 100 euros se corresponden a costes fijos como alquiler de la nave maquinaria sueldo de administración o cualquier otro que no será posible eliminarlo si este fuese el caso nos estamos equivocando porque ahora nos cuesta 150 la subcontrata pero solo hemos eliminado 100 de la materia prima la decisión no sería subcontratar debemos explorar la optimización de nuestros costes eliminando los que no aporten ningún valor o negociar la subcontratación por un precio muy inferior eso también es aplicable a la decisión de eliminar líneas de productos o servicios si queremos eliminar una línea de productos o servicios porque tenemos la seguridad de que son deficitarios y por tanto nos ofrecen pérdidas al conjunto de la empresa debemos ser muy cuidadosos la experiencia en consultoría a empresas especialmente pymes nos dice que la fijación de precios no es precisamente uno de los conceptos más claros y mejor gestionados el factor responsable y culpable de esta situación es la incertidumbre para asignar los costes que no tienen una relación directa con el producto o servicio por ejemplo imaginemos una panadería la empresa sabe perfectamente el coste de la harina la levadura la sal es decir el coste directo de cada pan porque únicamente tiene que calcular la cantidad que lleva de cada una de estas materias primas ahora bien es muy probable que desconozca la cantidad de costes indirectos que tiene que asignar a cada pan como pueden ser costes de mantenimiento y reparación de la maquinaria el alquiler del local el sueldo del repartidor o la cuota de la alarma por lo tanto se hace necesaria una metodología y contar con información de todos nuestros costes para calcular el precio mínimo que se debe establecer para cada producto o servicio este precio tiene que ser capaz de cubrir todos los costes directos los indirectos y también debe permitir la obtención de un margen suficiente para que la empresa pueda proporcionar rentabilidad a sus dueños es decir obtener un beneficio pero si esta fuese la fórmula de fijación de precios las empresas no tendrían pérdidas porque lo incrementarían tanto como necesitasen pero hay que tener en cuenta un factor importante una limitación el mercado que es sensible al precio de modo que si este fuese elevado estaremos fuera de mercado expresión que reconoce la necesidad de ajustarse a un precio competitivo por encima del cual no venderemos nuestros productos esto hace que en la mayoría de los casos se deba fijar otro precio distinto al que se obtiene con un cálculo matemático tal y como hemos comentado la mayoría de las veces las empresas toman el precio que el mercado está ofreciendo y luego determinan si su estructura de costes es competitiva este es el verdadero objetivo de la empresa conseguir vender un producto a un precio superior a lo que nos cuesta producirlo bien porque añadimos un valor que los clientes perciben y pagan como puede ser la calidad el diseño el servicio o cualquier otro o bien porque conseguimos producirlo por debajo del precio de mercado ajustando nuestros costes en ambos casos debemos conocer medir y controlar nuestra estructura de costes considerando todos absolutamente todos comprobamos que la práctica habitual es establecer los precios teniendo como referencia a la competencia pero no olvidemos que existen las estrategias comerciales hay empresas que fijan unos precios muy altos al alcance de pocos consumidores si un producto o servicio constituye una novedad y hay un gran deseo inicial de comprarlo y después y a medida que el producto pierde tirón en el mercado el precio va disminuyendo por el contrario hay empresas que desde un principio desean una alta penetración en el mercado y fijan unos precios muy bajos porque cuando estamos intentando penetrar en el mercado se puede estar dispuesto a perder un poco de dinero para ganar cuota de mercado pero esa estrategia no es sostenible en el tiempo a largo plazo debemos cubrir todo lo que cuesta repito debemos cubrir todos los costes otras empresas fijan su precio añadiendo un sobreprecio estimado al coste del producto que será mayor o menor según la temporada la demanda o la ubicación por último comentar que la psicología también hace acto de presencia en la fijación de precios nos referimos al establecimiento de precios de calidad para precisamente transmitir al consumidor que está ante un producto o servicio de alta gama o también a los llamados precios extraños que todos conocemos porque terminan en decimales como 9,99 a veces y continuando con los precios psicológicos estos se fijan según líneas de productos es decir todo a 10 a 20 a 30 lo que intentan estas empresas es atraer a clientes que consideran que algunos artículos tendrán un valor en el mercado de 24 euros pero como la empresa está sujeta a precios redondo lo podrá conseguir dentro de la línea de 20 euros por último comentar que incluso existen los llamados precios habituales ante los cuales la empresa tiene muy difícil su modificación debido a costumbres establecidas en la sociedad por ejemplo si un dulce tiene un precio de 1 euro a la empresa le será difícil aplicar un precio basado en otros criterios puesto que al consumidor le resultará incómodo pagar por ejemplo 1,20 por mucho que este sea el precio económicamente ideal servirá para atraer a clientes que posteriormente consumirán otros productos de mayor margen pero a cuyo precio prestan menor atención centrándonos en lo financiero el error más grande que cometen las empresas es fijar los precios de los productos sin considerar y sin cubrir todos sus costes no por estrategia sino por desconocimiento siendo conscientes de este peligro se hace forzoso tener conocimiento de ese precio mínimo por debajo del cual la empresa está vendiendo bajo coste y por tanto en pérdidas o lo que es lo mismo hace obligatorio conocer nuestra estructura de costes que nos permita analizar corregir y decidir con la garantía que nos ofrecen nuestros amigos los números la dirección de una empresa se extiende a toda la organización fijando los objetivos desarrollando sus planes estratégicos diseñando la estructura y estableciendo procesos de control para conseguirlo sabemos que cuenta con una estructura organizada en departamentos o áreas que incluyen atribuciones y responsabilidades y tanto si se trata de marketing recursos humanos producción o calidad el dinero y los números son los elementos clave el vínculo común en las decisiones de todos los departamentos pero el dinero no es ilimitado y es necesario gestionarlo con acierto por tanto el área de finanzas deberá garantizar información correcta y coordinación con el resto de las áreas funcionales si la información financiera no es rigurosa o no armoniza los distintos departamentos abocará en decisiones equivocadas y pérdida de rentabilidad una gestión profesionalizada exige a los responsables grandes dosis de diálogo e inteligencia colaborativa pero que duda cabe que cualquier relación genera conflictos de intereses y decisiones tensas y complicadas los conflictos más frecuentes generalmente son consecuencia de la restricción de recursos y será responsabilidad del departamento financiero gestionar eficientemente y sin arbitrariedades las necesidades de cada departamento esto hace que el área financiera se erija como el punto común entre las distintas áreas de la empresa en mi experiencia como consultora los conflictos más habituales suelen ser que el departamento de producción entiende que aumentar las existencias de sus balances evitaría desabastecimientos ante posibles problemas de transporte o ante incremento de pedidos de ese modo podría garantizar un mejor servicio es una idea razonable pero genera un conflicto de intereses porque el departamento financiero responsable de buscar la eficiencia cuantifica numéricamente el alto coste que un exceso de inventario produce y la consiguiente reducción de rentabilidad puede ser que esta medida lleve a la empresa a entrar en pérdidas otro de los conflictos surge cuando el departamento de calidad solicita una mejora en el sistema de envasado o en cualquier otro procedimiento que lleva aparejada una inversión y por tanto necesita recursos el departamento financiero informa que en este momento no hay capacidad para atender esa inversión y aconseja esperar al nuevo ejercicio y probablemente el conflicto más frecuente se da cuando el departamento comercial exige una ampliación del crédito a los clientes para poder realizar mayores ventas el departamento financiero el credit manager sería el responsable y podría mostrar su desacuerdo razonando que el crédito concedido está analizado cuidadosamente y responde a la solvencia de cada cliente y un aumento supone un riesgo innecesario que podría enviar a la compañía a la quiebra todos tienen razones de peso que justifican su postura mayores ventas mejor producción más calidad pero desconocen las consecuencias económicas por ello es muy aconsejable mantener reuniones periódicas con los responsables de cada departamento para razonar las consecuencias económico financieras esto les hará reconsiderar y defender sus propuestas de manera que se examinen los beneficios y los recursos para llevarlas a cabo buscando el menor impacto en la cuenta de resultados el conocimiento de los datos económicos financieros para el resto de responsables les hará participar en el objetivo común y entender decisiones que de otro modo les generarían insatisfacción y desmotivación no es la intención de este punto tratar la resolución de conflictos sino de expresar la relevancia del departamento financiero como catalizador para evitar que se generen tensiones entre áreas siendo el interlocutor interdepartamental con la fuerza y equilibrio que ofrecen los datos la relación más estresante para un directivo sin duda será con sus socios externos me refiero a proveedores y clientes un proveedor técnicamente es la persona o empresa que proporciona materias primas o mercancías para que podamos desarrollar nuestra actividad económica si somos una heladería el que nos suministra la leche en nuestro proveedor mientras que la compañía eléctrica la compañía de seguros el taller mecánico no nos proporcionan productos tangibles sino servicios y entrarían en la categoría de acreedores sin embargo siguiendo la tendencia actual les consideramos proveedores de servicios en este punto nos referimos a todos ellos bajo la misma denominación de proveedores no siempre resulta sencilla la negociación y mucho menos conseguir las mejores condiciones para nuestra empresa mejores precios condiciones de pago o exclusividades es un arte que hay que aprender y desde luego nadie nace siendo un negociador nato os indico algunos consejos para una buena negociación con los proveedores negocia con tiempo piensa bien las condiciones antes de llegar a un acuerdo si algo no te convence no aceptes la prisa nunca ayuda en la negociación y nos hace tomar decisiones inadecuadas consigue previamente información y un comparativo con otros proveedores y productos similares del mercado con internet resulta muy sencillo cuantas más referencias tengas mejor podrás negociar planifica tus necesidades y marca los límites de las condiciones que podrás asumir transparencia en tus propuestas exprésate con claridad generarás confianza evita las ambigüedades y trata de pactar y acordar todos los detalles características del producto precios descuentos formas de pago fecha de entrega calidad transporte rápeles y por último las condiciones pactadas siempre por escrito de modo que puedas mostrarlas y hacer valer el acuerdo te asaltará la misma duda que al resto de directivos debe mi empresa establecer relaciones a largo plazo con los proveedores o adoptar un enfoque puntual que no les lleve a relajarse generalmente es preferible una relación sólida que proporcione a ambas partes ventajas y beneficios y ahora hablamos del otro socio externo del cliente al que tradicionalmente se le suele prestar más atención que al proveedor en el pasado un cliente era la persona que dependía de un mecenas o benefactor un cliente era como un protegido alguien que gozaba de una especie de privilegio en realidad esa característica se mantiene en cuanto al mimo que se le otorga a un cliente tiene toda la lógica porque es la persona o empresa a la que van dirigidos los bienes que producimos o los servicios que prestamos los directivos saben que el cliente es el último eslabón de su empresa inclusive se le suele considerar parte de la empresa para alcanzar una buena negociación con los clientes son perfectamente válidos los consejos que hemos visto para los proveedores negociar con tiempo conseguir información de lo que ofrece nuestra competencia delimitar las condiciones que estamos dispuestos a conceder y asumir transparencia claridad y confianza dejar por escrito las condiciones pero además hemos de añadir una condición indispensable información económica clara y precisa que soporte la negociación este punto es esencial y para ello requerirá un estudio previo con el responsable financiero el directivo debe manejar los datos del producto o servicio que le permitan conocer el descuento máximo aplicable el precio mínimo al que puede llegar y los escandallos o estructura de costes del producto o servicio servirán para defender el producto y abordar con seguridad la negociación nuestra relación con los clientes se mantendrá exitosa si somos capaces de generar valor a través del producto que les ofrecemos o el servicio que le prestamos que es generar valor realizar actividades por la que los clientes estén dispuestos a pagar bien sea la calidad de la materia prima la perfecta elaboración la entrega puntual la atención en la venta o en el tratamiento de quejas o en la suma de todas ellas se estima que un 49% de clientes dejan de hacer negocios con su antiguo proveedor y la causa es la baja calidad del servicio y en un 20% es debido a falta de contacto y atención personal por tanto esos son los dos puntos de atención al cliente que deben ser reforzados y atendidos para lograr su fidelización vale la pena recordar que en el intercambio que supone una venta nosotros obtenemos un beneficio el cliente paga por el servicio o producto entregado y por tanto nuestra relación termina cuando hemos recibido el pago no es un simple detalle porque el impago se encuentra entre las principales causas de quiebra empresarial por último los riesgos con clientes y proveedores se pueden evitar con una vigilancia constante de los negocios que intercambiamos tomando decisiones para reforzar y mejorar la colaboración una entidad financiera es un proveedor más de nuestra empresa y para realizar una buena negociación es importante partir de esta premisa es un proveedor de financiación nos proporciona dinero que debemos devolver en base a unas condiciones pactadas y pagar un precio por el uso de ese dinero al precio se le llama interés todo es negociable pero la mayoría de las veces simplemente no negociamos por pereza porque antes de necesitar la financiación debemos hacer nuestros deberes al igual que recomendamos con el resto de proveedores ¿qué significa hacer nuestros deberes? simplemente realizar una mínima planificación de nuestras necesidades de financiación para detectar qué necesidades debemos cubrir acudiendo a entidades financieras los aspectos que debes considerar para contratar financiación con un banco son iniciar la negociación con tiempo suficiente de esta forma podemos encontrar la operación más interesante y comparar distintas alternativas y poder negociar las condiciones que más nos convengan si estamos ahogados no tendremos capacidad negociadora y eso nos obliga a aceptar las condiciones impuestas segundo transparencia y coherencia los analistas bancarios tienen acceso a información de fuentes externas que contrastarán con la aportada por nosotros por lo que les resulta fácil detectar los errores y eso genera una gran desconfianza y descrédito que perjudicaría gravemente la negociación tercero no trabajes con un solo banco esto generaría una dependencia que nos haría estar a merced de sus condiciones pero tampoco debemos excedernos trabajando con demasiadas entidades porque provocaría un excesivo reparto de operaciones y una carga administrativa muy elevada es aconsejable entre dos y cuatro entidades financieras cuartos ofrecer siempre la mejor imagen posible mostrando solvencia y seguridad en el conocimiento de los datos económicos de la empresa aporta información completa que evidencie la rentabilidad de la empresa si algún dato o algún resultado fuese negativo procura tener una justificación creíble y aporta documentos que lo refuercen es aconsejable acompañar una memoria que justifique el destino de la financiación y el calendario previsto de pagos daremos una imagen fiable y de confianza piensa que la persona que analiza nuestros datos no sabe nada de nosotros y la documentación es todo lo que tiene para valorar nuestra propuesta y en quinto y último negociar absolutamente todo cuantías plazos comisiones intereses asegurándote que lo firmado corresponde a lo pactado recuerda que las condiciones con un banco no se acatan se negocian desde el punto de vista de la entidad financiera estos son algunos de los criterios en los que basan sus resoluciones fiabilidad de la empresa que solicita el crédito sector en el que opera y organización interna garantías que posee la empresa para asegurar la devolución del préstamo capacidad de generar liquidez suficiente para atender las cuotas pactadas detalles de la finalidad a la que va destinado el préstamo y su viabilidad endeudamiento y riesgos contraídos por la empresa con anterioridad capitalización de la empresa y composición de su accionariado por último para los bancos estas son algunas señales de alerta cambios frecuentes en el accionariado y impuestos directivos incremento de los periodos de pago y de cobro aumento de existencias en los almacenes bajadas de ventas poca claridad en los documentos o en las respuestas que le damos y falta de planificación y mala gestión financiera en la empresa recuerda que un banquero es una persona dispuesta a prestarte dinero si usted demuestra suficientes pruebas de que no lo necesita salvo las operaciones al contado es decir que se intercambia el producto por el dinero en ese mismo acto todas las demás operaciones originan un crédito y nuestro cliente se convierte en un deudor la característica inherente al crédito es un riesgo de impago a su vencimiento si pudiésemos elegir preferimos el cobro al contado y nos evitamos riesgo pero las ventas de crédito son una práctica que está muy implantada y viene determinada por el sector en el que desarrollemos la actividad y entre empresas realmente es una práctica habitual si no ofrecemos crédito no conseguimos ventas si te estoy ofreciendo un producto y tienes que pagar en efectivo aquí y mi competidor te permite pagar en 30 días por el mismo producto vas a elegir comprarlo a mi competidor por tanto un objetivo prioritario de la dirección de la empresa será la prevención de impagados y para ello desarrollará e implantará un procedimiento o un protocolo de medidas preventivas es una de las principales causas de desaparición de empresas de hecho la situación ha generado la aparición de una nueva figura en la gestión de las grandes empresas el credit manager para tomar medidas previas como son manejar informes de solvencia de nuevos clientes estudio del crédito es decir del riesgo que la empresa quiere conceder a cada cliente aquí la implicación del equipo de ventas es esencial suele tener información valiosa también se encargan de documentar correctamente las operaciones que pueda demostrarse ante terceros que el producto se ha entregado correctamente o el servicio se ha prestado para ello es imprescindible la firma de que lo recepciona esto facilita enormemente las posteriores gestiones se encargarán también de utilizar fórmulas para minimizar el riesgo de impagados por ejemplo factoring seguro de crédito o aval bancario también harán un seguimiento de la deuda pendiente de cobro con reclamaciones inmediatas una vez pasado el vencimiento y por último conseguirán tener siempre una aceptación de la deuda bien por medio de un mail de conformidad o a través de un sello o firma de reconocimiento de deuda existen modelos para ellos porque el cliente siempre podrá decir que no es conforme ese pago algunos indicios sospechosos de alto riesgo de impago son antigüedad de la empresa menos de dos años aumenta muchísimo el riesgo ventas demasiado fáciles o demasiado rápidas reticencia a entregar documentación y datos de su empresa incoherencia entre la información aportada por el cliente y la información oficial negativa a firmar un contrato cambios de domicilio social venta de inmovilizado y o cambios en la plantilla rechazo a domiciliar los pagos si no se han tomado las medidas necesarias o simplemente han fallado sólo nos queda recurrir a las acciones a posteriori reclamación de la deuda mediante notificación fehaciente por vía amistosa primero y jurídicamente si la primera no consigue el objetivo de cobro es importante actuar con rapidez por lo que una vez detectado el impago la primera opción en la gestión del impago debe ser contactar inmediatamente con la empresa para resolver la incidencia insisto en ello porque en ocasiones sucede que el acreedor se siente incómodo por pedir el pago de la deuda vencida y el deudor curiosamente se ofende porque se lo reclaman es una situación muy seria y de consecuencias fatales para nuestra empresa recomiendo encarecidamente que de no obtener una solución inmediata y lo único que conseguimos son excusas y demoras el impago pasa de incidencia a morosidad y deberían iniciarse ya gestiones de cobros judiciales también podemos acudir a expertos de recobro tal vez no sea posible recuperar toda la deuda pero si una parte que minimice las pérdidas generadas en este punto hemos de comprobar que tenemos toda la documentación firmada y completa que justifica y prueba la obligación del pago por parte del cliente ante un retraso en el cobro siempre nos acompañará el dilema le sigo vendiendo para que no se enfade y poder cobrar la deuda anterior o corto de raíz arriesgándome a que no me pague lo que me debe anteriormente rescato una frase de un compañero que puede ayudarnos a gestionar en esta ingrata y complicada situación con los morosos no cabe el conformismo ni la resignación hay que adoptar una postura beligerante revisa si estas medidas están implantadas en tu empresa o si reconoces algunas de estas alarmas como directivo te aconsejo que implantes estos procedimientos no ser experto en finanzas no es ninguna limitación pero si la complejidad de la empresa lo requiere estas medidas las poder delegar en un credit manager es un placer para mí compartir esta formación con vosotros y os deseo mucho éxito en la dirección de vuestras empresas